La tesura Buenas noches a todos En primer lloc, com fem sempre, un minut de silenci, vull més que mai, memòria de les víctimes de la violència de gènere i també vull pel nostre fill predilecte, don Fernando, que ha faltat aquest matí, també que fem en memòria de víctimes en general, però sobretot pel dia de la violència de gènere i per don Fernando. Buenas noches a todos. En primer lloc, les actes de les sessions anteriors, alguna coseta que he dit de l'acta, de les actes? S'en tenen aprovades. Bé, per motius de treball, el portaveu del bloc m'ha comentat que se retrasava i, per favor, si podíem posar a l'últim punt la proposta de commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Violència de Gènere, perquè era una proposta d'ell i, en el cas que no arribara, doncs deixar-la sobre la taula per al pròxim plenari. Per una qüestió de forma, senyor alcalde. Sí. Són a punt de ser desahuciades i se trobem en que no està inclosa en la convocatòria del plenari d'avui. Ens agradaria saber si n'hi ha algun motiu especial i si no n'hi ha ningú motiu especial que s'incloga i que se debatisca avui com havien quedat en el plenari. No hi ha ningú motiu especial que comentaren de que estava desfasat i no hi havia grups com, per exemple, Esquerra Unida. No sé si algun altre també volia repasar-la. La meva sorpresa va ser que, després de la comissió informativa anterior, Lluís me digui que no la viu tractar encara i per això no s'ha portat en l'ordre del dia. Si se queda damunt de la taula el mes passat, ha passat un mes, jo crec que en un mes han tingut dos temps més que suficient per a incloure-la en el plenari i debatir-la com correspon. Estem parlant d'un tema de desausis, un tema important i d'unes competències i uns compromisos que pot adquirir l'Ajuntament cara a les famílies del nostre municipi que estan en ixant la situació. Quan arribem a assuntos no inclòsos en l'ordre del dia, si el plenari considera que s'ha de... Però jo veig que és una cosa que no és una moció d'urgència de portar-la per a un punt extraordinari, fora de l'ordre del dia. Vam, pensa jo. És una moció que estava inclosa en l'ordre del dia i que es queda damunt de la taula per a passar a debatre en el pròxim plenari perquè... En el pròxim plenari no, en les comissions. Si no s'ha parlat en les comissions, evidentment no va a l'ordre del dia. En el pròxim plenari, si no se modifica l'acord, l'incluiré directament en l'ordre del dia. Ja està. Soles dir que vegem una moció de molta importància per al tema dels desausis i de competències que pot adquirir l'Ajuntament i compromisos que pot adquirir l'Ajuntament, com estan adquirint molts altres, a l'hora de prestar recolzament a les famílies que estan en una situació prou desesperada i a punt de ser desausis de sa casa i per a nosaltres sí que té importància. Per tant, no trobem... En el pròxim plenari es portarà, estigui com estigui i ja està. Bé, doncs passem al... Bé, votem el... De moment, deixar sobre la taula... O sigui, passaria el 3-1, passaria el 3-6 i al final de la intervenció votarem si no ve el regidor del bloc per defensar la proposta. Bé, punt número 3-2, estat d'execució del pressupost, tercer trimestre del 2014 donar... No, com a senyor Alcalde, teníem un tema dels desresis i acordes juntats. Ai, ostres, perdó. Sí, sí, no m'havia donat content. Sí, sí, no, com estava en la ronroneta del tema de la proposta del bloc, per això, perdó. Bé, resolucions, decrets i actes de juntes de govern, com sempre, regidor per regidor anem contestant totes les preguntes. Sí, senyor Valentín. Sí, bueno, nosaltres primer vam dir que no sé si hauríem tingut un problema en el tema de les actes de la junta de govern. Fent el repàs, no les teníem per menys, els havíem demanat, però sí que és de veure que les vam demanar ahir a última hora i al llarg d'avui del dia tampoc les hem rebut. Nosaltres el que sí que hem fet ha sigut repassar els decrets. Tenim tres o quatre decrets sobre els que sí que volíem preguntar, perquè sí que han sigut polèmics un poquet en el dia a dia de l'Ajuntament. El primer seria, i més avui encara, en el dia de la conmemoració, o el tema de fer l'acte que es fa avui, el dia 25 de novembre, referent al tema de la denúncia de la violència que s'està patint per part de les dones, per part d'esta solitat patriarcal, és referent al tema de l'advocada de la dona. Quan se li donava un tràmit d'audiència de 15 dies, se suposa que aquest decret va ser del 17 de juliol. Nosaltres volíem saber exactament en quin estat està perquè se li donava un tràmit d'audiència perquè ella aportara totes les dades i saber exactament de quin import estem parlant que aquest Ajuntament té que indemnitzar a l'advocada. Després tenim el decret 9.1.6 del 2014, que fa referència a la polèmica que va haver en estiu referent a les festes, referent a les licències que se donaven a les barres de begudes, on sí que hem trobat el que vostè va dir, que sí que des de veres que se li demanava a tot aquell que se li donava una activitat, se li obligava a ficar el tema dels vàters, però nosaltres considerem que el decret i la proposta és molt feble en aquest sentit perquè al final l'únic que demana és un mòdul sanitari prefabricat en un lavabo i un inodoro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Simplement en un inodoro volem donar, prestar servei a tot el que tenim. Nosaltres entenem que la realitat és major del que nosaltres estem demanant en el decret i el que pareix que nosaltres estem posant en el decret és un cop i pega d'algun puesto, però que no tenim clar que sí que és de veres que és una necessitat, perquè si no, jo estic convençut que s'hagués demanat quatre o cinc lavabos tant per a distincers, tant home com a dones, i alguna per a gent que era amb mobilitat reduïda. I després, res més, eren els dos decret més importants que nosaltres volíem preguntar i esperem que se doni alguna resposta. El tema dels famosos bàters, ja comentarem en les comissions que per a l'any que ve se canviarà la dinàmica per a que no passi el que ha passat en guany. I en el tema de l'abogada, senyor secretari? Se li va requerir que aportara aquesta documentació. En un primer moment va dir que no la tenia que aportar perquè corresponia al juzgat. El demanar-li aquesta informació, nosaltres vam insistir en que enteníem que no, que nosaltres, per donar compliment a la sentència, havíem de tindre aquestes dades. De fet, ella, més tard, va presentar un altre escrit en el que simplement es limitava a fer una afirmació al respecte i l'Ajuntament encara té pendent de resoldre un recurs que ha presentat ella contra l'acord de supressió del lloc de treball i així no fa la cosa. Referent a l'import total, sabent ja la quantitat? Senyor Andonio? Sí, bona nit. Tenien les mateixes preguntes i... Una més. Parlem vostès en el decret 851 de la persona que estava en el conservatori com a administratiu, la part proporcional econòmica, passar-la del conservatori a la despesa de la caixa de l'Ajuntament, per a les tasques que està realitzant. El que no trobem és el contrari. Si vostès emporten aquesta quantitat de la partida del conservatori a la caixa de l'Ajuntament, com van a pagar vostès el conserge o les ordres de consergeria que n'hi ha en el conservatori? De quina partida? Després tenim altra, que és que, al final, en el decret de 936, és tard, però teníem raó. Aquest plenari va aprovar el reconeixement del dret a la paga extra dels 44 dies per majoria, que vostès, a pesar de tindre la majoria, busquen els seus informes per no fer-la efectiva. En aquest decret se reconeix el dret a pagar els seus 44 dies. La pregunta és per a quant? Per tant, en l'Ajuntament de Govern hi ha unes obres... És l'Ajuntament de Govern de la sessió 33. Parlen de dedicar de beques de menjador vora 8.000 euros, 8.000 i escaig d'euros, la partida és de 18.000, se comprometen per al curs que ve o durant l'any que ve a acabar la partida de 18.000, con lo cual se n'estaria sencera, perfecte, enhorabona. La pregunta és com els 18.000 euros són d'este pressupost. Se suposa que el pressupost que ve tindrem 18.000, és a què van dedicar vostès els 9.000 euros que este any no dediquen a les beques de menjador. En la pàgina 39, de la mateixa acta, parlen del vedat i dels diners que s'han tret de la subhasta del vedat. Tornem a la pregunta és si podíem, quan tindrem damunt de la taula, nosaltres ja li diguéssim al plenari passat a què dedicaríem una part d'esa subhasta, però si ens preguntem de quan podíem tindre accés al balanç econòmic del 2013-2012 en quant al vedat. Senzillament per a poder-vos contestar en els números damunt de la taula, a les persones que em pregunten. Esperem que no caiguem en... Donat que fa un mes apareixia en premsa allò de l'Eig i la Diputació i el senyor Rus i alguna empresa de xàtiva o d'algun amic i la denúncia que feia la premsa de la contratació a favor d'esta empresa de l'Eig en les partides que la Diputació havia fet. Tinc clar que suposa que nosaltres hem entrat en la mateixa empresa que se denuncia a nivell d'uniformes tècnis favorables i tot això. És veritat que quan se desmenuza tota la informació trobem, i alguna denúncia ja fèrem en el seu lloc, que pagaven 111 euros quasi per un led quan a altres empreses se pagava pràcticament la meitat. El que li demanaria és si tot ho tenim en regla i no ens pillaran per ningun costat perquè les denúncies ja estan damunt de la taula. I donat que hem pagat les leds més cares que n'hi havia en el mercat, la pregunta és si ja estan totes col·locades i si en algun moment es podríem fer algun tipus d'informe per a saber l'estalvi econòmic que tenim. De l'acte 32, vostès que estan acabant signen o han presentat un ple de clàusules per a l'any dels parcs i jardins dels pròxims 4 anys. Quan venien més a més, segurament, professionalment, fem-te l'arreglo, perquè parlen del mes de desembre i 4 anys per davant. La partida és de 548.000 euros. La pregunta és senzilla, no pensen vostès deixar atat i tot novat abans d'anar-se o aquesta partida tan important no ho deuria d'haver estat informada en comissió, almenys a coneixement de tot el plenari. En l'acte 34 parlen d'una putxada de la neteja dels edificis municipals i que hi ha informes. Nosaltres li preguntem si els informes són favorables o desfavorables, perquè no es diu si són informes favorables o desfavorables a la putxada. No apareix quantitat econòmica i, per tant, és en què es va, a quant ascendés la putxada econòmica de la neteja dels edificis i si l'informe era positiu o negatiu. En la subvenció que es rep per al circuit d'animals de gossos, vostès han fet una contratació menor, en la qual cosa no hi ha ningú avantatge per al projecte. Sí, la partida és de 58.000 euros i vostès, en Junta de Govern, fan un contracte menor d'obra per 58.000. Al fer-lo d'aquesta manera, ja està adjudicada i tot, la pregunta és per què no l'han fet d'una altra de tal manera que potser hagués hagut una baixa, hagués hagut millores, sinó que, senzillament, com no apareix, és si s'ha fet, no s'ha fet, si tenim millores, lògicament. I felicitar, lògicament, al director del museu, al senyor Marcos, per el seu nomenament. He treballat en la felicitació. Com a debat, per acabar, conforme ha anat apuntant, en el tema dels gossos i les millores, es demanava oferta a tres empreses així de silla i no volíem una baixa perquè ens havien concedit tota la subvenció, el que se ho ha quedat és la empresa que més millores ens ha donat i crec que, si no recordem mal, crec que ens ha donat 11.000 euros en millores, fora de... O sigui, coses que no estaven en... N'hi havia una relació de millores, però crec que han sigut 11.000 euros en millores. Exactament. La xifra no la sé exacta, però sí que s'ho ha quedat el que més millores ha donat. Pel que fa al tema de la neteja dels edificis, és per l'IPC. Això ha passat uns anys. No sé si s'ha donat. El que ha escaputjat l'IPC és el que ha escaputjat el contracte. Simplement és això. Se li fa una regularització de... Se li fa una regularització de l'IPC. No és que ha escaput ninguna modificació de contracte ni res. El tema dels Parcs Inxardins s'acabava... El problema és que acabava el contracte. Acabava en el mes d'abril. El que passa és que els tècnics s'han demorat en el que és el... preparar els plecs i per això tots els reparos de la interventora en el tema que les factures que presenta l'Axilleria que tenim no estan dins del contracte perquè no... Nosaltres haguem volgut que el mes de maig s'hagués tret el contracte però per problemes tècnics i per acabar de rematar el plec se mos ha demorat i per això el redressar-ho. En el tema de les lleis estem molt tranquils. Estan els informes tècnics. Les bombetes estan ficant-se a poc a poc. Sobretot, farem un primer muntatge i ara les que tenim en el pla d'empleu que estan els electricistes estan muntant les bombetes a poc a poc i esperem que al final que estiguin totes muntades el tècnic mos diga resultats de la eficiència. Sí que crec que ja té resultats per sectors perquè sí que no sé si vostè ha vist que... Diu... Ai, perquè no continua per aquesta carrera i no per aquesta... Perquè el que se fa és que per fases en diferents fases del poble es munten les bombilles de tota aquesta fase perquè ja no és l'estalvi del consum sinó que al mateix moment el tècnic el que fa és baixar-li la potència a contratar que això també fa que l'Ajuntament tinga un estalvi al respecte. En el tema del Vedat no n'hi ha ningún problema en passar-li les dates perquè, com vostè sap, n'hi ha una junta tècnica que es desigui el calendari de les tiraes i una junta administrativa que està formada per els tancats que ho informen en el Vedat on tots els anys presentem els contes de resultats el 2013 al final del 2013 li presentarem els ingressos que n'hi hagueren i els gastos que tingueren i ja li puc adelantar perquè són unes dates que unes despeses que són més o menys fixes tots els anys 65.000 euros es gastem en personal de contratar per a que mantingui el Vedat i sobre 40 i 50.000 euros es gastem en treballs de maquinària per a estancats. O sigui, diguem que els propietaris d'aquestes parcel·les no tenen ningun benefici diguem econòmic en mà per a per a per diguem deixar les seues parcel·les que estiguin allí però indirectament sí que tenen un benefici econòmic perquè els propietaris estan desestancats i això estancat l'Ajuntament els treballs de maquinària agrícola que necessiten per a reparacions d'això estancat l'Ajuntament paga i la maquinària i la maquinària i llavors són diners que al propietari no li costa pagar-los o sigui que indirectament tenen un estalvi econòmic que el Vedat es faixallir ja li dic que més o menys aquests últims anys sobretot en el tema de la recaudació que ha baixat més de la meitat del que antigament se recaudava en èpoques de bonança li vull dir que més o menys el Vedat tots els anys queda cap per mans però si vols els datos no n'hi ha ningú problema perquè ja li dic tots els anys a final de temporada li ho passem a la Junta Administrativa pel que fa al tema de la paga extra la tenim prevista incluir-la en els 43 dies i això la tenim prevista incluïda en el pressupost per al 2015 i per les temes de les bequets de venxador senyor Alfonso Gràcies senyor alcalde bona nit a tots Bueno en principi anem a fer-ho anem a executar-ho exactament igual com hem fet en les bequets de matèria escolar en un primer moment teníem pressupostat una quantitat i segons s'han executat després de la baremació amb la resta la proposta que tenim és anar dotant als centres en funció de les línies educatives que tenen cada centre Aleshores així no li puc dir res encara perquè entre altres coses és que encara no les hem recollit però encara no les hem baremat en el moment en el moment en el moment tinguem alguna cosa ja li ho comentarem Gràcies I bé el tema del concert cobrint una baixa que n'hi ha en aquests diners estem utilitzant el concert Bé senyor Andrés Sí gràcies senyor alcalde Com és de costum hem de recriminar en aquest cas el regidor d'educació que ha realitzat un contrat menor per a manteniment de calderes en el col·legi Lluís Vives i com és de costum en aquest aspecte la empresa no és de silla és de València quan tenim empreses ací en el poble que podien realitzar ixa funció entonces clar per aixa part seguim recriminant tots els contractes que detectem que no que no tal bé per a continuar en el tema dels 58.000 euros que fa menció sobre dos parques que se van habilitar dos terrenys municipals que se doten dos terrenys municipals una inversió de subvenció del parque de 58.000 euros on no estàvem en desacord que se gastaren part dels diners en això però que podia haver-se distribuït de millor manera vostès m'han recriminat en diverses ocasions tant així en el pleno com en comissions que Espanya 2000 no havia fet una proposta estava clar no estàvem en el tort de paraula però ara que estem en el tort de paraula i venia en junta de govern local anem a mostrar així als veïns com Espanya 2000 havia presentat dos informes en el seu corresponent reportatge fotogràfic eh uno el 25 de setembre i el 13 d'octubre però dos actuacions que pensaven que eren d'urgència eh una va referida a l'avinguda Alacant en les aceres de l'avinguda Alacant en el tramo entre el número 42 i el número 54 i en fi i l'altre anava a referir al tramo carrer de València des de des de i el cruce en en avinguda Reis Catòlics País Valencià i carrer València està aixir a la travessa on es troba el polígono de l'Alterodos ve especificar la gravetat de de la situació que se troben en estos dos llocs del poble on transiten veïns contínuament persones eh i d'alguna manera se'ns ha dit que nosaltres no havíem presentat ninguna proposta en fi no podíem contestar en aquest moment no ens agrada interrompre i i ara manifestem que sí que les propostes estaven així el que passa que vostès han fet el que han volgut i ja està i i me pareix bé vostès prenen decisions fan el que volen però no diguen que Espanya 2000 no havia presentat ninguna proposta perquè estaven per escrites passaves per registre d'entrar i en el seu corresponent reportatge fotogràfic eh la revisió de Ballester m'agradaria que m'informàrem perquè clar coneguem coneguem la revisió de l'empresa Ballester n'hi ha una revisió de l'IPC el que ens agradaria que ens contestaran en este cas el secretari o la interventora és si l'IPC correspon a pujar-lo un guany és l'única pregunta que va referir a ell respecte 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 a una comissió de serveis d'una treballadora de la casa que se troba és la és una subescala administrativa en el qual sí esta persona ha demanat una comissió se'n va treballar a l'EMTRE l'han sol·licitat allí ens agradaria saber què passa en esta plaça si es va amortitzar es va mantindre per el moment congelada o ja n'hi ha una persona que està ocupant el seu lloc o quin ha sigut el procediment que s'ha seguit en esta comissió de serveis per part d'esta treballadora de la casa i ja per últim també fer referència a a una jubilació a una jubilació anticipada que demana un treballador en el càrrec de fontaner i manteniment d'aigües que entenem que pot ser que siga el fontaner que baixa en la furgonada a Quatxest esta persona s'ha prejubilat i ens agradaria saber si també es va amortitzar la plaça o se va fer ús de la bolsa de treball que s'havia elaborat en este temps per qualificar la gent per a estos postos només un matís i és només fer-li una apreciació al senyor Navarro és el que té moltes vegades se quedem en el dubte quan les empreses solen ser sobretot per a realitzar estos treballs que podien realitzar-se en la casa solen ser de fora poden crear dubtes nosaltres també tenim Començant per al que vostè ha dit li ho puc dir més alt però no més clar vostè no ha presentat ninguna proposta vostè no ha presentat ninguna proposta si demanar a la diputació vol dir picar un troce de formigo i lluir-lo que vinga a Déu i que ho veig que vinga a Déu i que ho veig perquè això ho han fet els operaris de l'Ajuntament això en 100 euros en 100 euros ho han arreglat el que val el porlam i la grava i el o sigui li ho puc dir aixina més alt però no més clar vostè no ha presentat ninguna proposta l'únic que la presenta va ser Valentín vostè vol que li presentem una proposta de 100 euros de 100 euros que mos ha costat això a la diputació que vol que s'arriquin en la nostra cara xe xe siga serio diga se m'ha passat igual com estàguien comentant mos equivocarem de fetge que és el que estàguien comentant en la comissió per exemple és aixina o sigui si vostè ha arreglat un tros de formigó que li ha costat a l'Ajuntament 100 euros és presentar una proposta que vinga que te heu dit que el veig i és que m'heu dit vostè sé que treballa i que presenta coses si no li ho nega però per això no ho ha presentat per això no ho ha presentat i és aixina és aixina i el que ho veig és que ho entenga tot el món s'enganyem rectifiqui vostè alguna vegada que sempre no tenim la veritat absoluta jo m'enganyé 100 vegades tots els dies vostè parís que no s'enganyé ningú sempre és aixina això no és una proposta per demanar una subvenció perquè això ho han arreglat des de l'Ajuntament bé en el tema de la revisió de l'IPC senyora interventora si vols esclarir-li està previst en el contrato la revisió de l'IPC està previst en el contrato anualmente en este caso no és l'IPC general és l'IPC específic que es aplicar a limpieza i per això ha tenido incremento i es ha aplicat en el tema de les comissions és una comissió de un any sí, bueno sí gracias señor alcalde bona anida a tots bé en el cas señor Andrés pel que fa el que preguntaba de la comissió de serveis és una prellongació de la comissió que s'havia demanat és una ampliació i se fa com en totes les comissions de serveis que tenim a l'Ajuntament que tenim tres el que se fa es cobreix evidentment o sigui ho cobreix el departament no hi ha cap problema està tot controlat bueno en aquest cas s'ha cobert en el propi departament s'ha reestructurat i s'ha cobert no la plaça no s'amortitza una comissió de serveis simplement és que la persona demana anar a un altre lloc i torna i clar evidentment correcte correcte la plaça no es pot amortitzar lo que se fa es reserva la plaça hasta que torne i en el tema de la jubilació de moment en els fontaners que tenim s'estem apanyant i en el tema del plan d'empleu i més abans si tinguen la necessitat ja miraríem a veure el que fem bé passem ja no hi ha més preguntes passem al punt número 3 2 està d'execució del pressupost el tercer trimestre del 2014 donar compte senyora interventora sí ah perdó senyor Alfonso que volia contestar-li a veure senyora Andrés ja li ho vaig comentar una vegada en este tipus de casos la proposta tècnica és la que ha d'avalar la decisió final i vostè ha d'entendre que quan tenim una màquina molt específica el més normal és que es contrata el servei de manteniment o de reparació de la mateixa casa de la qual la màquina és originària per què? perquè és tan complexa que moltes vegades si contrates a qualsevol toca subcontratar la mateixa marca està vostè segur que la mateixa empresa que col·locar les calderes és la mateixa empresa que s'ha contratat per al manteniment de les mateixes? jo he de fer cases tècnics jo no vaig a mirar la marca de la caldera ni això és qüestió de les tècnics de la casa Andrés vostè m'està dient ho sap perfectament però vostè m'està dient o m'està donant a entendre que que la mateixa empresa que les ha col·locat és la que s'ha encarregat del manteniment perquè té la màquina específica per a mantindre i jo li pregunto a vostè vostè sap i pot així confirmar que la empresa és la mateixa empresa la que ho col·locat que la que se li dona el manteniment? Sí la mateixa sigui la mateixa empresa Bé ja està contestada la pregunta senyora Indeventora El pasado 24 de octubre se dio cuenta al Ministerio de Hacienda de la ejecución presupuestaria del trimestre tercero del año y de la que se desprende una previsión de cumplimiento 31 del 12 tanto de la estabilidad presupuestaria por 2.240.844,20 por encima del 1.700.000 que nos detraen de la participación del Estado como de la regla de gasto en 862.848,48 Moltes, moltes gràcies Bé pues pasem al punt número 3-3 que es contracte d'aula potable i clavegram procediment 1-2014 pròrroga del termini per a ressoldre senyor secretari La proposta d'acord diu així punt primer aprovar el prellongament del termini per la resolució del procediment senyor una pregunta perquè si que es pregunta si que es preocupa a banda que nosaltres donem compte de lo que seria l'estat des del tercer trimestre saber quin és el deute total que té ara mateix l'Ajuntament previst per al 2015 i després saber quina és la liquidació que este Ajuntament tendrà que assumir que entenem que serà negativa Per a deute factures préstamos Deute total que té l'Ajuntament en temes de prestes i després l'altre seria saber la liquidació que este Ajuntament que té que assumir en este pressupost que suposem que serà el superhàbit perquè té una liquidació negativa però no sabem exactament de quina import estem parlant si se podria saber Sí jo mateix el deute arrancarem en préstamos arrancarem sobre els 10 millors d'euros Més o menys aproximadament La pòlisa de crèdit quan entrarem era d'un millor i mig d'euros la baixarem hasta mig millor i la tenim sempre plena però per si n'hi haguera alguna urgència o alguna cosa poder tirar la mà d'ella però la pòlisa de crèdit està tots els anys se cancela normal i sols per mil millors d'euros i ja li dic el présteig arrencarem l'any en 9 milions 800 mil i el 9 mil per allà aproximadament i el que fa el remenent el remenent negatiu va ser de 600 mil euros aproximadament Bé passem ja al punt número 3-3 senyor secretari la proposta d'acord diu així punt primer aprovar el prellongament del tèrmini per la resolució del procediment sancionador incoat per acord plenari de data 27 de maç de 2014 i tramitat sota la referència inc. cont. 01 barra 2014 inicialment previst en 6 mesos fins a 9 mesos segon regegar aquest acord a les persones interessades molt bé intervencions senyor Valendín sí bueno nosotros manifestar que vamos a votar en contra porque no aceptamos ninguna ampliación de plazo en cuanto a negociación aunque sea un tema paralelo independiente del tema de las tarifas pero a veces se puede interpretar como que se esté negociando y sea un punto más que está encima de la mesa entonces puesto que nosotros ya con el contencioso que hemos presentado no vamos a aceptar ningún tipo de negociación por una cuestión de forma también votaremos en contra en este punto muy bien muchas gracias señor Antonio si en el voto anterior cuando se tocó la primera sanción de 6.000 euros este grupo se va a estendre en esta ocasión si ustedes demanen tres meses más para una nueva sanción económica de 6.000 euros pues este grupo continuará a estendre muy bien muchas gracias señor Antonio nosotros tampoco estamos en la línea de donarles más oportunidades que a la hora de cobrar no le diguen a las familias te deixen tres meses para que no os pagues sino que te cobren y ya está no le donen tanto de tiempo cuando le estamos dando nosotros después quería hacer una apreciación esta semana estaba en la plaza y voy a ver que existen responsables de cohetes de imaginar de tener alguna reunión en la alcaldía m'agradaria 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 saber en quina situació i quina ha sigut la conversa que han tingut en la alcaldía y veré de quina manera está procediendo esta situación nosotros ¿eh? los tres meses que se habían preparado para comunicar a la empresa como a mí no me agrada más un tema como este enviar un papel y que la gente se lo llija pues lo que haremos es citar a la empresa para para dirle de primera mano el contingut que está bien comentando en la en la reunión y simplemente pues eso se le ha comunicado nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y la empresa pues fará lo que tenga que lo que tenga que hacer pues supongo que nosotros igual que vosotros pues a vosotades veíns y esperemos que que todo lo que le han demanado compliquen lo antes posible si no pues ya saben lo que lo que n'hi ha y bien no sé si n'hi ha una segunda ronda de intervencions passem a a votar bien a favor de la proposta contra extensión bien passem al punto número 3-4 otra que son modificación de las condiciones para la suspensión de la ejecución del PAI del Ratxolar la resolución senyor secretario la proposta d'acord y voy a decir primer aprobar en relación a la suspensión y atornamiento temporal y parcial de los trabajos de urbanización del PAI sector 8 del Ratxolar el següent estreny 1 ampliar la suspensión temporal parcial de los trabajos de urbanización a las següentes obras que s'indiquen seguidamente amb un cost total de 964.132 en 28 euros 2 assenyalar que las infraestructuras hauran de quedar finalizadas de la manera següent per tal de poder ser rebudes per l'Ajuntament pavimentación ha de quedar perfectamente acabada sarce de enjuminar públic pendent de execución forman part de la corda de suspensión sarce d'aigua residual la sarce interior es considera finalizada sarce d'aigües probliats han d'estar totalment concloses donar que cal gestionar les aigües una vegada pavimentat del polígon sarce d'aigua potable aquesta sarce quedaria en ús amb la finalització de la sarce externa sarce elèctrica sarce de gas i sarce de comunicacions aquestes són destinades a ser explotades per companyies de serveis concrets per la qual cosa hauran de ser aquestes les que rebran les instal·lacions xardineria i rec executarà l'arbrat definitiu la sarce de rec les vies i les vies peatonals internes del parc del ratxolar la IU tancarà perimetralment tota l'organització impedint el pas del tràfic i permetent únicament l'accés al parc del ratxolar i el pas transversal dels vianants es senyalitzarà la zona degudament amb cartells punt segon advertirà la IU al ratxolar que ha de complir amb els términos d'execució previstos en l'acord plenari de data 29 d'abril de 2014 i punt tercer traslladar aquest acord a les persones interessades molt bé moltes gràcies intervencions senyor Valentin sí moltes senyor nosotros aquí queremos expresar es nuestra preocupación porque creemos que lo que va a pasar en el ratxolar es un ejemplo más de una problemática a la que se va a tener que enfrentar este consistorio este ayuntamiento no solo este equipo de gobierno sino los que puedan venir en posteriores mandatos y es un problema de una mala planificación donde creíamos que en sí ya podíamos casi que multiplicar la población por dos donde al final nos vamos a encontrar con toda una serie de sectores unos desarrollados y otros pendientes de desarrollar donde este además municipio se encontrará con que tendrá que asumir unos costes de mantenimiento tanto de limpieza de viades públicos como mantenimiento alumbrado donde además van a ser grandes urbanizaciones fantasmas donde no vamos a encontrar ninguna edificación y donde lo peor de todo es no vamos a encontrar vida y vamos a encontrar inseguridad es decir en el racholar nos vamos a encontrar en una situación donde al final el alumbrado no va a estar funcionando vamos a tener que abrir determinadas partes en este caso sería el parque del racholar que más pegado estaría a la zona residencial pero que además se va a abrir o se abrirá al público en unas condiciones mínimas donde se le catalogará de parque por definirlo de alguna manera pero igual puede ser parque que puede ser solar con un par de árboles y poco más por tanto es una preocupación que tenemos donde realmente este ayuntamiento va a tener una problemática que le va a generar problemas de costes de mantenimiento problemas de costes de seguridad para el ciudadano y problemas de gestión ante una situación donde van a ser parcelas que van a tardar en desarrollarse parcelas que van a tardar en construirse pero que parcelas que van a exigir en el mantenimiento de este municipio y eso sí que es cierto que hay que entonar un mea culpa de la falta de planificación que este municipio ha tenido y es uno de los graves problemas que no se refleja en un presupuesto claramente en el problema que puede tener de si tiene un resultado positivo o negativo de gestión superávit pero que realmente le va a condenar a tener que asumir unos gastos que además muchos de ellos están por valorar porque se está teniendo realmente problemas en muchos municipios en cuanto a mantenimiento de que se están desmantelando urbanizaciones completas incluso el problema que tenemos es urbanizaciones que se tenían que haber desarrollado porque tienen identificación consolidada y a fecha de hoy no vamos a poder de alguna forma resolver nosotras ya manifestaremos en la comisión informativa la nuestra disconformidad en como se planteja arreplegar estas obras y que el responsable último y el costo económico vaya a la butxaca de todos sus vecinos nosotros pensamos que no es lo que se debe de hacer y por lo tanto nosotros ya le comuniquemos que votaremos en contra la posta de las agrupaciones de terrestres urbanísticas en el su momento en nuestro pueblo y cuadricular espais y hacer un urbanismo que a horas de ahora ha quedado mort prácticamente no puede suposar que la posta privada comporta una despesa pública por lo tanto nosotros en el ple que se hace para finalizar el pay no tenemos ningún problema el nuestro problema está en que la responsabilidad de la seguridad y de la despesa que ese pay va a comportar no tenemos para que asumirla todos los vecinos del pueblo la posta particular y privada de una agrupación de interés urbanístico se va decidir en un momento porque esa agrupación de interés urbanístico en un lugar o en otro creía unas expectativas económicas esas expectativas económicas en ese momento de baques grosses era por el beneficio privado de esa agrupación a horas de ahora ese interés económico total no se produjo y por lo tanto se demana la paralización nosotros las veces que se ha portado esa paralización a este plenario le hemos votado a favor siempre y cuando el responsable económico de esa paralización no pueden ser los veis de sí lo que esta este dictamen comporta es que la despesa económica de este ajuntamiento hasta que se posa de nuevo en marcha de la parte habitable de nuestro pueblo se hará carrer entenem que si se posa en marcha el parque o si se arbrado este pueblo se hará carrer pero la resta de la organización del resto de la organización del país este ajuntamiento no tendría para que hacerse carrer y en eso estamos y esa es la apuesta nuestra Muy bien muchas gracias señor Andrés Nosotros no votaremos a favor en este punto donat que entenemos que cuando nosotros arribaremos a formar parte del Consistori ya estaba en esta situación en esta situación n'hi había n'hi había unos cuartos polígonos que denoctaban una falta de previsión enorme que a día de hoy en pasar ya pot ser que 10 años o más y todavía estamos a Xina y que comportan finalmente como decía el compañero de los verdes retasaciones que acaban pagando el que menos culpa tiene y así estamos en un serie de historias que al final no van en la nuestra manera de ver la política ni ver las iniciativas de proyectos por lo tanto nosotros estendremos y que siga el equipo de que acabo de ser muy bien muchas gracias señor Ivano muchas gracias señor alcalde buena noche a todos nosotros votaremos a favor porque hemos tenido el tiempo para mirar el acuerdo hemos tenido el tiempo para los técnicos y el tiempo de pasar por la urbanización que es un cementerio para saber cómo está realmente nos preocupa evidentemente estos cementerios urbanísticos que se están creando en los pueblos en este principalmente por culpa de la crisis pero matizar lo que dijo el acuerdo es a decir la primera cuestión que no estamos teniendo en cuenta es que el Ayuntamiento forma parte de esa agrupación de interés urbanístico y que dé unos 2.000 euros a esa agrupación porque tiene una parcela considerable que es un patrimonio que tiene este pueblo pero que de momento no se va ejecutar no se va ejecutar porque la crisis ha paralizado todas esas cuestiones ¿qué hacemos en un paio concret que no va aixer en davant en muchos años? lo más normal es que la agrupación haguera dicho mire usted me paga lo que me déu lo urbanizamos fiquen la llum fiquen el alcantarillat li reentreguem vostè se fa càrrec i allí no se construye res vostè tiene que pagar el enlluminat tiene que pagar la neteja tiene que mantener això com correspon i quan vinguin i li furten les trapes de l'alcantarillat els cables de la llum i les faroles si cal perquè allò estarà mort tienen que reposar-ho ¿qué suposa estar d'acord? tot lo contrario és a dir mire vostè no me paga els nostres 1.000 euros perquè jo sé que no es té i nosaltres pagueixem el pay entreguem un parque entreguem els vials que vostè ha de mantenir i seiem el perímetro del mig en el mig segons l'acord no n'hi haurà ni trapes ni enlluminat ni res que pugui ser susceptible de manteniment que n'hi haurà que netejar de quant en quant els vials que estan tancats evidentment però jo crec que més productiu netejar els vials una vegada al cap de dos o tres mesos perquè no s'utilitzen que tindre exposat el perill que suposa el vandalisme i els furts en zones que no estan urbanitzades o sea que no estan gent vivint que mos costarà molt més de mantenir tindre llum o tindre alcantarillat a gent que no està vivint és un error per tant consideren que aquest acord és positiu és un acord igual que el del paï de baix el de l'alteró 2 idèntic acaben poluvials passen les evacuant les aigües passen la llum no sé que no sé per què un ho val i l'altre no ho val el que no sé per fer és demagotge i si nosaltres estaven governant en este poble hagueren portat un acord similar hagueren portat un acord similar perquè realment poc més es pot fer ara se ve que vostès vindran que PP i PSOE voten tal i qual ho tinc assumit però mira m'està igual venen eleccions i vostès facen la seva campanya jo si governara portaria un acord similar a este perquè no per això quedaria al poble i si tinguin els 6.000 euros no li pagaria l'agrupació d'interès urbanístic faria obres o faria una bolsa de treball perquè per dotar un cementeri millor aconseguir que quede com està que no me'l furten que no tenga que pagar llum que no tenga que pagar manteniment i això és gestionar cada uno ara ja que faig la seva política i el seu d'això però nosaltres mirem per l'interès del poble i a curt i a mig plaç interessa que això s'entregui en les condicions que aquesta gent ha demanat perquè pensa que ni perden ells ni perden ciutadans de silla que al final són els que interessa que no perguin Moltes gràcies senyor Isidro Sí, moltes gràcies Bona nit a tots Efectivament jo crec que les intervencions han deixat clar qui desenrolla una política dirigida a ser una opció de govern sèria qui se llitja els papers molt important en qüestions urbanístiques llegir-se els papers senyores i qui fa un acte de responsabilitat en qüestions d'urbanisme Mirem Moltes vegades el bo està renyit en el pitjor Este no és l'acord que li agradaria a l'Ajuntament en este cas a l'equip de govern portar endavant però jo crec que s'ha explicat per part del grup socialista s'ha explicat molt bé L'Ajuntament deu quasi un milió d'euros en aquest país L'Ajuntament és part d'aixa agrupació d'interès urbanístic L'Ajuntament ha buscat en este cas l'equip de govern busquem l'equilibri entre el que no va a desfer una acció urbanística ja executada i la millor manera de poder mantenir un patrimoni municipal que val molt més que aquest milió d'euros valdrà molt més que aquest milió d'euros i que en definitiva està paralitzat per la situació econòmica actual jo puc entendre la postura dels verts puc entendre el desconeixement urbanístic del company d'Espanya 2000 que no s'ha llegit l'acord però el que no puc entendre és la postura d'Esquerra Unida o sigui vostè Esquerra Unida que està governant en este ajuntament és com si passara per damunt com si tancara una època i vostè ve així ara a explicar-nos i a dir-nos com s'ha de fer l'urbanisme vostès s'han cohabitat en un equip de govern en el que jo estava i vostès s'han executat els acords principals d'eixe d'eixe pai que ara m'hi diga a vostè que li preocupa molt la neteja i vostè què haurà on fiquem l'equilibri què executem i què no executem executem el necessari les reds viàries imprescindibles i les infraestructures primàries imprescindibles com són les pluvials vostè creu que li feia molta il·lusió a ixe pai executar tota la red de pluvials i portar tota la red elèctrica allí doncs no li feia ninguna ninguna perquè saben que ho van atindre parat però és una responsabilitat del govern obligar-los a pesar de no pagar obligar-los a que executen la red d'evacuació de pluvials per què? perquè una red d'evacuació de pluvials no es pot fer per trossos es ha de fer conjuntament com s'ha fet s'ha fet des del ratxolar a passar per l'altero 2 que tardarà el mateix temps o més que el ratxolar hem de desenrotllar-se i ha d'acabar desembocant totes ixes pluvials en les bases de baix de l'avinguda de la camp de l'antiga pista de silla torni a dir-los no és de pla de bon gust d'un regidor d'urbanisme portar país paralitzat al plenari i suspensions temporals però la situació és la que és i ens toca gestionar en aquest cas la misèria i ho estem fent des de la responsabilitat no ens agrada és més la pelea que nosaltres tenim nosaltres queden mal amb vostès però queden també mal en el pall a la gent la tenim que breixar perquè li ha tocat pagar les seues quadres d'urbanització en concepte de pluvials barata res perquè ells no van a disfrutar vostès diuen del parque però siguen vostès responsables allí no n'hi ha ningun parque el parque d'aixos veïns és el parque del Molí de Magalló que està escassament a 250 metres on no n'hi ha una dotació pública decent per a la gent que viu allí ixe futur parque és el futur parque per als futurs per als futurs habitants del ratllolar ja vindran ja vindran i eixe parque entre altres qui té que pagar-lo en part importantíssim és l'Ajuntament que deguem quasi un milió d'euros entón no contén les coses de manera tortissera perquè dona la intenció que estem fent un parque a mitges perquè el disfrute no és un parque senyores és el mínim el mínim grau d'urbanització que es pot deixar en aquests moments algú se'n va dur l'asfalt algú se'n van dur les voreres no anem a ficar instal·lació elèctrica doncs anem a ficar la instal·lació elèctrica mínima minimorum la que està al costat del carrer del mar per a què? doncs per a que no siga un femer al costat d'una zona que ja està habitada de veïns que estan pagant la seva contribució el futur ja vindrà el futur ja vindrà i ara el present ja que dirò no és agradable gestionar aquest present des del punt de vista urbanístic no és agradable per tant hi ha postures que puc entendre hi ha postures que hi ha tilde d'oportunistes jo li vaig dir al senyor Navarro que nosaltres no som capaços d'arribar a un acord millor m'encantarà que vostè quan tinga l'oportunitat de governar siga capaç de gestionar aquests interessos millor que jo serà molt millor pel poble però està per vore està per vore i després vostè faça el seu vore no siga tan pulcre per unes coses i oblide tan fàcil altres que al final recorde que varen ser novios molt gràcies senyor Valentí senyor Isidro si jo en el fondo le quiero sí vamos a ver ahora hablando en el fondo aunque sea rascando pero bueno vamos a ver yo a veces entiendo que se articula toda una posición contra Esquerra Unida pero a mí no me preocupa porque de alguna manera nos permite estar tranquilos ¿no señor Iván? mire señor Iván nosotros nos hemos leído en los documentos hemos hablado con los técnicos y nos hemos pasado varias veces por allí y también sabemos que no queremos en nuestro municipio ciudadanos ni de primera ni de segunda categoría porque gente que compra una vivienda en ese bloque pegado a ese parque que estaba en el racholar que ahora lo vamos a abrir con tierra morterenca cuando se le vendía el bloque de viviendas a su vivienda se le vendía con una publicidad de un parque que iba a tener a su lado ¿me entiendes? y esa ordenación pormenorizada señor Isidro forma parte de una serie de usos que tiene tanto el racholar como determinadas viviendas que están colindantes al propio desarrollo del país pero también lo que habrá que decir es que lo que ha pasado este municipio lo que ha pasado en sí ya con las agrupaciones de intereses urbanísticos no tiene o sea es para juzgado de guardia es decir este ayuntamiento ha estado participando subvencionando con las cuotas agrupaciones de intereses urbanísticos para que se desarrollasen en plenas burbujas de inmobiliarios donde ha habido gente que se ha forrado a costa de este ayuntamiento y cuando ahora una agrupación de intereses urbanísticos no funciona el ayuntamiento también entra al rescate pero es que como además parece ser que aquí hay gente que dice que nos sobra dinero ahora no tenemos ni un duro para acabar ninguno en parque entonces cada uno sus contradicciones que se las mire pero nosotros ni vamos a entender aunque se haya hecho con el cuatripartito señor Isidro nosotros no nos avergonzamos de nuestro pasado nosotros nuestro pasado forma parte de nuestra historia y la defendemos y nosotros hacemos y sacamos las conclusiones que hemos tenido del gobierno que hemos tenido que tener y cuando a veces también hemos votado con ustedes también en este mandato reducir o quitar medidas que se habían adoptado con el cuatripartito le puedo recordar la tarjeta dorada también lo hicimos sin ningún problema porque entendíamos que el contexto ahora era otro o sea y a nosotros ni nos va a condicionar ni nos condiciona nada de lo que se ha hecho antes pero ojo forma parte de nuestro pasado y no nos avergonzamos lo decimos aquí públicamente que nosotros no vamos a mantener dos criterios cuando nos interesa sí que es nuestro partido y cuando no nos interesa no tenemos nada que ver con ellos eso cada uno con la historia de su partido que la suma pero nosotros no nos avergonzamos para nada y respecto al racholar ¿por qué nosotros no vamos a aceptar ese criterio? porque el ayuntamiento tiene que participar como cualquier otro propietario el ayuntamiento no se puede otorgar el beneplácito de que cuando le corresponden cuotas de urbanización como le corresponde a él digo pues mira ahora lo que todos lo que todos habéis tenido que pagar los demás ahora yo cojo y dejo de hacer esta obra porque yo tengo el poder de la decisión eso es jugar con ventaja con respecto al resto de los propietarios y nosotros no estamos de acuerdo con eso entonces cada agrupación que asuma sus consecuencias y el ayuntamiento también tiene que asumirlas porque no tiene que ir en detrimento de determinados vecinos que compraron una vivienda pensando que allí iba a ir un parque en unas determinadas condiciones que no son las que se les va a entregar muchas gracias señor Antonio de la hicida de que no tenemos dinero que no tenemos hemos de aguantarlo todo pues nosotros no estamos ahí discutimos el problema que tenemos en la neteja y en los trabajadores del FEM y discutimos los espacios y cuando tenemos que votar a favor pues lo votamos y cuando tenemos que votar en contra pues lo votamos y lo expliquemos es curioso que siempre que no coincidimos con vosotros o con vosotros señores del PSOE siempre están gente demagotxicos yo creo que cuando coincidimos no son demagotxicos no más cuando critiquemos el PP son demagotxicos o cuando no coincidimos con vosotros nosotros también hemos tenido y tenemos y si no se lo busquemos y anemos a ver los informes y anemos a ver los espacios y anemos a ver los técnicos y anemos a las comisiones informativas y preguntemos y ya de alguna manera digamos pero a on va a ir el nuestro vot a la hora de hacer las nuestras preguntas por lo tanto no no hay cap posarse medalletes de que algú va y trabaja más que un otro nosotros trabajamos todo lo que hace falta y más y no sé si en 11 años que portamos en este plenario demagotxicos a ningú para defensar las suas ideas o los sus acords para no poder pagar aquests diners no es tan pero la partida económica la tenemos claro y está ahí y aparece lo que pasa que no hay un duro está claro ¿por qué? porque se lo han gastado en otra cosa a lo mejor si esa partida económica la hubiéramos dedicado a estas cosas a l'urbanismo real y efectivo del nuestro pueblo pues a lo mejor pero sí que tendríamos que no hay un duro que no hay un duro que no hay un duro y que no hay un duro y que no hay un duro y que no hay un duro sí que suposará de un proyecto además de que en casi vuit años forman part de este consistori trabajando prou a sovint en el pueblo da para mucho y para aprender prou más de lo que ustedes pensan nos parlen a vosotros cuando diguem lo que hemos dicho de actos de responsabilidad vosotros es parlen a nosotros de responsabilidad por favor es que así al final ya así al final resultará que claro que hemos sido hemos sido nosotros los que han arruinado el pueblo y los que han arruinado el país por eso quiero decir que cuando un partido como el nuestro que arriba como hoy a fresca a este consistori y no tiene ningún antecedente negativo en políticas municipales cuando habla lo mínimo que podemos hacer es asentar un poquito y si se responsabilizan de algo pues se entran en la culpa que esto sería responsabilidad la responsabilidad sería entornar el mea pues mira tienes razón incrementaremos el preu als veíns que se va tratar inicialmente ha sido una mala previsión que hemos hecho no hemos podido ejecutar este polígono porque no porque no vamos a prevenir el esdevenimiento del futuro para el nuestro municipio y lo hemos hecho mal entonces usted me reconoce y esto sería un acto responsable por la de la esta semana esta semana passada para todos está creando allí para todos todos está creando para los entes técnicos nosotros es que lo hemos dicho así no hace falta crecer o decir el partit el partit socialista el cual formar govern la legislatura passada y el que ustedes formaban part de ese partit no en responsabilidad de govern pero sí formaban part de ese partit y militaven ya en ese partit pasaran cuatro años también y no pasa res también ni se pa y ahora venen así de responsables decían que si no sabemos que si no lo hemos dicho que si no sé qué que si no sé cuántos facen su mirada y lo mínimo que pueden hacer es cuando un partit como el nuestro critica la falta de previsión y la falta de acción por parte del gobernador que se han presentado en el nuestro ajuntamiento en donar el mea culpa y decir es verdad porque sería ser responsables por la parte que no han cumplido las responsabilidades cuando correspondían muchas gracias señor Ivan gracias señor alcalde señor Andrés Vicente espaya la uña fresca porque da una pulmonía un consell sí y asma también bien mire hay dos formas de hacer oposición la típica y la normal la típica es enfrentarse al gobernador por sistema y la normal es ser responsable y si tú gobernaste qué harías vosotros diuen que si diuen que diuen que diuen que diuen que diuen que diuen que van soldar cables no n'hi ha no n'hi ha faroles no n'hi ha res què van a fortar una vorera un tos asfalt és lo que fica l'informe i ara la responsabilitat quina és dir el paulo de silla això està com està puc continuar senyor alcalde si que hi ha nels és de la vía fresca gràcies què fem mantenim una valla perimetral tancant una zona que no té res o paguem nosos mil euros un milió d'euros agarrem l'urbanització entrar a peser llum ahir no va ficar a viure ningú en un munt d'anys i ja està què és el positiu per al poble per als veïns de silla ara en aquest moment està clar que és una conseqüència de fa molts anys perquè l'urbanisme no s'inventa d'avui per demà són molts anys però hem de prendre una decisió ara en aquests moments en la situació econòmica que estem en els problemes que tenim actualment i vostès volen que agarra una urbanització sencera que se mantinga que se neteja que és més car reparar una valla constantment o vigilar que no hi ha ningú que segurament entraran o deixar una urbanització morta o huida perquè te la puguin desvaljar en dos mesos jo crec que per coherència per coherència conforme se repliquen aquests moments és l'ideal que és un mal acord escolta possiblement però és el millor que podem tindre nosaltres ho vam dir a la comissió no sé si haguem pogut tenir un acord millor però és molt bonico vint d'ací xirar-se a la càmera i dir no, així lo fàcil és fer-ho bonico això no està bé anem a tirar-li porqueria el que està governant no, home no siguin més serios siguin més serios no podem estar enganyant a la gent constantment dos tipus de política l'oposició per sistema o l'oposició responsable el que uno faria és si governara i molts que han governat i estan assentats en estat plenari hagueren fet el mateix perquè han fet el mateix quan han governat així no és senzill i no és una qüestió de magotge no és una qüestió de populisme és una qüestió de assentar-se i mirar els números i aquest acord beneficia el poble i els veïns de silla prou més que qualsevol altre per tant en responsabilitat el votem a favor si haguera portat aquest acord altre partit altre partit Esquerra Unida Esquerra Unida Compromís Espanya 2000 l'haguerem votat igual igual i ho diem així n'hi ha de clar li toca governar el Partit Popular i el porta ell i el recolzarem però qualsevol acord que beneficia els veïns de silla el recolzarem igual no apoyem partits polítics d'altra opció apoyem els veïns del poble i si la proposta que els beneficia nosaltres estem en ells Moltes gràcies senyor Giro Efectivament no no podem portar un altre acord no és un acord que perjudica en absolut els interessos municipals i no és un acord que perjudica en absolut els veïns del poble Les forces minoritàries les forces que esteu en l'oposició teniu un discurs molt fàcil un discurs com alguns és més grau de responsabilitat que altres jo puc entendre perfectament que vulgui el senyor Navarro crear una sèrie de dubtes que ells fóra capaç de fer-ho millor d'acord no puc entendre torni a dir el discurs d'Esquerra Unida que el nostre passat no ens condiciona però que sí no ho entenc així no hi ha cap rescat de cap d'un país així es tracta d'executar un dret que té l'urbanitzador l'agrupació d'interests urbanístics que és la suspensió que és un dret per llei que això no podem negar-li-ho l'Ajuntament que eixa llei se modifica donant la situació econòmica i que li dona la possibilitat de demanar la suspensió durant dos més dos quatre anys i que mos toca gestionar al govern una suspensió per a quatre anys i buscar l'equilibri de com se tenen que quedar les coses durant quatre anys de tal manera que els interessos municipals siguen durant eixos quatre anys el concepte de manteniment vandalisme responsabilitat civil subsidiària etcètera 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 lo menos gravosa posible per als interessos municipals jo pense que és un acord equilibrat jo pense que és un acord on no s'inverteix més ni un euro més del que és estrictament necessari per als interessos municipals i per als interessos de tots els veïns de Silla vostès me parlen de els interessos i els drets dels veïns del ratxolat és que no n'hi ha és que no en van haver estat d'ací 15 o 20 anys senyores és que no tenim que donar més infraestructures ni gastar més euros públics per a fer no res que no dona servici a ningú és que per això se mantindrà el vellat i això serà l'equilibri assumir a l'Ajuntament els gastos mínims i unes despeses mínimes de manteniment de neteja etcètera 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 després n'hi ha discursos molt fàcils ni ha estat en el govern ni pensa estar en el govern mai l'Espanya 2000 vostès són els que ho han de fer tot i per tant vostès apanyes bueno pues clar que tenim que apanyarse clar que tenim que apanyarse en vostès o se ser vostès tenim que apanyarse i tenim que gestionar i vostès continuen fent ixe discurs i aconsella que ha tingut responsabilitat de govern en aquest poble durant dècades i que en definitiva i que en definitiva quan se li veuen se veuen uns informes tècnics una situació econòmica i coneixen l'urbanisme dels últims 20 anys en aquest poble doncs que diuen que bueno que sí que si ells hagueren gestionant hagueren arribat a un acord molt paregut a este però molt paregut a este jo només que vaig a deixar una pregunta en el aire què haguera dit l'oposició els tres grups si a l'Ajuntament hagueren pagat el millor d'euros a l'agrupació d'interès urbanístic i tingueren acabar al 100% l'urbanització que nosaltres hagueren tret un millor d'euros de l'Ajuntament dels fons de l'Ajuntament que vostè diu que n'hi ha partida i és cert patrimoni municipal del sol no n'hi ha liquides i que en una situació econòmica com l'actual hagueren destinat un millor d'euros i xe force econòmic acabar i xe urbanització fantasma que és el que la llei ens obligaria què hagueren dit vostès? mos hagueren ficat a caure d'un burro mos hagueren ficat tots a caure d'un burro no, no conteste no passa l'endem de plena ni a mi que pareix que li agrada molt el micro no conteste tindrà temps haguera sigut un acte de responsabilitat li ho dic jo i jo ho haguera criticat si haguera estat en l'oposició si un govern haguera invertit un milió d'euros si haguera fet el 100% d'aquesta urbanització perquè aquesta urbanització no la va disfrutar ningú en els pròxims 20 anys el que hem intentat ha sigut que el temps de l'urbanització el temps el temps de l'urbanisme vaig vaixer junta el temps econòmic d'aquest ajuntament perquè al final quan s'invertisca el milió d'euros que n'hi hagués que algun beneficiari real que n'hi hagués que en veïns en ixe que ara en aquests moments no n'hi ha no me va el que vostè m'està dient ixa unitat d'execució que està fora té tots absolutament tots els servicis a mi què més m'adona que aixem promès allí que n'hi havia que anava a un parque o que anava a no sé què té a 150 metros té un parque preciós fantàstic que a més ara acabem d'invertir en ell que l'estem deixant més bonic o si cap o la neteja jo crec que és quasi exemplar i on els veïns s'estan disfrutant no de què m'estem parlant doncs que parlem vostès cara a la galeria quan s'està en el govern s'han d'arromengar deixar-se de parlar de cara a la galeria i hem de suportar els tres discursos que han fet els tres grups de l'oposició que volen votar en contra res més Gràcies Bé passem a la a la votació a favor de la de la proposta en contra extensió queda a prop de la proposta passem al punt número 3-5 exigència de la informació i responsabilitat pel deute de l'Ajuntament senyor secretari La proposta d'acord diu així primer requerir dels partits que han tingut tasques de govern l'assumpció de les responsabilitats que dimanen del compliment d'aquesta proposta segon requerir la redacció d'informe tècnic sobre el deute de l'Ajuntament des de la primera fins a l'última legislatura en concreció del deute que cada equi de govern ha generat i ha hagut de pagar l'Ajuntament amb inclusió dels interessos satisfets tercer requerir la redacció d'informe tècnic sobre els ingressos que no s'han percebut per prescripció del dret en concreció dels imports prescrits sota la responsabilitat de cada equi de govern quart requerir la redacció d'informe tècnic sobre l'increment de la plantilla municipal en comparació a l'increment de població en concreció dels llocs creats sota la responsabilitat de cada equi de govern cinquè requerir la realització d'una auditoria econòmica i contractual per revisar els contractes amb pressuposts que no corresponen a la realitat i que s'entenen com a excessius construcció de parcs en llocs no idònics per exemple parking renfe i que fa publicar les signatures que han aprovat les despeses que han dut l'Ajuntament de Silla a la quasi fallida sisè requerir la redacció d'informe tècnic sobre les mesures aprendre de conformitat a la legislació vigent en matèria de regla de despesa de monositat i d'estabilitat pressupostària setè publicar els informes requerits als punts anteriors perquè els veïns puguin consultar-ho si volen molt bé moltes gràcies és una proposta d'Espanya 2000 serà l'últim en parlar el doctor d'intervencions es passarà vol fer una breu introducció en principi en principi diràs grups que per lo vist tenen tots molt clar què és el que sol·licita Espanya 2006 i ja que no tenen ninguna pregunta per a que ho esclarim en segon lloc nosaltres presentem esta proposta fem esta moció perquè en el temps que portem ací hem caigut caigut i s'han donat compte que ningú revisa revisa el que s'ha gestionat en el passat per a poder saber què ens ha portat a aquesta situació pensem que és un seguit de polítiques continuïstes les àrees d'intervenció i d'alguna manera a més d'un artífice que ha sigut partícip de la recapitalització de les banques dels interessos i de l'endeudament que han creat aquest ajuntament i que no és el cas que ens ocupa el revisar segurament d'ahí puguem trobar solucions molt més ràpides i significatives per a solucionar aquest problema que tenim a la mateixa a nivell social Molt bé moltes gràcies per començar la intervenció el senyor Valentín Sí nosaltres sí que esperàvem un poc la exposició per part del portavó d'Espanya 2000 perquè esperàvem alguna cosa més de concreció de la que aquí se nos presenta perquè realment se presenta com que és una contestació a una intervenció que hizo el portavoz del Partido Socialista en base a la misma moció sobre la transparencia que presentó el bloque en su momento però nosaltres no vemos que hi haia ninguna novedad en aquesta moció creem i per això hem preguntat al principi del inicio del plenari que hi ha dades que es estan dando aquí que són falsos que, bueno se poden rectificar o no però lo que dan és una imagen de lo que ha sido este consistor desde el principio de la democracia como si se quisiese cuestionar los años de tradición democràtica que tiene este municipio donde parece que a este municipio sí ya la democracia le haya venido mal durante todos estos años entonces nosotros con ese espíritu no vamos a participar de esta moció porque para nosotros la democracia desde que vino a este municipio con sus defectos y sus virtudes y con muchas cosas que tiene pendientes de mejorar en ningún momento la vamos a atacar por el lado que hoy España 2000 plantea aquí con esta moción nosotros no vemos mal el endeudamiento en una administración pública y lo decimos así claramente porque también es cierto que yo a nivel particular lo hago si no no podría adquirir una vivienda porque yo no tengo ese capital para hacer una compra de una vivienda con dinero efectivo y este ayuntamiento tampoco tiene ese dinero efectivo para hacer determinadas inversiones para algo se inventó la banca el problema está es el uso y la gestión que se hace hoy en día con la banca y qué intereses está de alguna forma favoreciendo pero mire señor Andrés si usted lo que quiere decir con esta moción es que determinadas inversiones o servicios que se han puesto en este ayuntamiento a lo largo de su historia a lo largo de su democracia realmente no le corresponden a nosotros señor Andrés España 2000 no lo va a encontrar ni con la extensión en esta moción porque luego incluso hay puntos que usted plantea en lo que solicita la propia documentación que si usted cogiese las diferentes propuestas que se han traído a este ayuntamiento para los presupuestos alguna desinformación que ya se pone aquí usted la encontraría y no y le puedo dar la página 121 de la propuesta del presupuesto que se trajo para 2014 donde tenemos la relación directa de todos los compromisos financieros que este ayuntamiento tiene con todas las entidades financieras por tanto hay documentación que está usted solicitando que ya tiene entonces alguna de ellas no tiene que hacer más que revisarla y otros puntos son cuestiones políticas y no son cuestiones técnicas y como usted plantea a veces que cualquier servicio que ceda de lo que la policía pueda dar como servicio dentro de este ayuntamiento no le corresponde a este ayuntamiento prestar pues nosotros realmente no estaremos de acuerdo con su propuesta hola muchas gracias señor Antonio si primero recordarles que lo que siempre ve a este plenario son propostas políticas independientemente de la aportación de los técnicos de la casa o de fuera y por damunt de la propuesta de los informes de los técnicos siempre estará la presencia política en la posta en ese dictamen y si no habría que mirar los informes este mateo dictamen que ustedes acaben de aprobar y ver que muchas cosas no coinciden por lo tanto hay siempre una apuesta política que no tiene res a ver en los informes técnicos y así tendrá que ser siempre lógicamente respecto a la propuesta de España 2000 a nosotros nos desagrada la parte negativa en la que se basa porque da la sensación igual que en el anterior plenario así parecía que el grupo político anaba a ver que se feia más sang para quedar más al descobert y se abría más en las cartas aposta por la que usted presenta primero negativa negativa en el espírit y es verdad que se pueden demanar informes estudios auditorías pero la cárrega un informe va a ver de la práctica d'acord más partida económica partida económica de personal en esa dinámica y entendemos y entendemos como excesivos pero como excesivos usted o nosotros porque a lo mejor para usted es excesivo un punto y para nosotros no que se realice una deutería económica interna o externa pero funcionará la casa pero una empresa externa a la casa que se faci un estudi de increment de plantilla cap problema no lo traís se lo votarían cap problema ¿por qué? porque ese seguramente es más rápido y el personal de la casa no tendría seguramente que perder mucho tiempo y a usted y a nosotros y a la resta de los grupos nos daría una idea también de como se ha conformado la plantilla pero al mismo tiempo a lo mejor lo que habría que plantejar es que se ha hecho en la RPT que desde hace tres años se está ahí polulando y no lo toco que se emita un informe sobre la deuda que ha desaparecido por prescripción y que debe estar perfectamente decretada ¿tenían capacidad para todo esto? porque una cosa es las dades y otra cosa es si tenían capacidad informes sobre la deuda contraída desde la primera hasta la última ¿qué deuda? si usted me habla de los dineros mal pagados mal tirados desperdiciados en el centro cívico yo diré pues endavant ya porque siga si usted me dijo los dineros que se han invertido y que acabarán que haganse el centro de Carme Valero del multifuncional perfecto ¿cuant desperdici económico ha habido ahí por partida? por eso ya lo tenemos nosotros ahora en otras deudes a lo mejor val la pena deudir porque es beneficio para nuestros vehículos a mí lo que me agradaría es que si usted es capaz de concretar lo que se demana para que sea posible hacerlo en el tiempo que se queda pues nosotros cap problema pero si todo es una generalidad nosotros las tendremos no va poder decir usted que van todos en contra de usted que ningú vol transparencia le he tallat el rotllo nosotros lo haremos a votar a favor todo lo que sea transparencia lo haremos a votar a favor pero me agradaría matizar todos y cada uno después porque como venían los compañeros así n'hi ha mucha ambigüedad y al fons usted se equivoca yo a usted no le voy a demanar altura de mires no le voy a demanar pero lo que sí que le demanaría es que cuando haga algún preg de estos una moción de estos pense que es lo que está ficando porque mire así usted dice textualmente en los últimos meses se están destapando ciertos hechos de dudosa legalidad de nuestro municipio respecto a facturas y contratos menores que se han pagado y otros que se reclaman mire creo que le voy a decir en comisión informativa si usted sabe de algún de algún de algún concejal o de algún gobierno o de algún partido que haya hecho algo así en este consistori y que deberes es cuestión es cohesionable y se puede durar los juzgados quidren que yo voy con usted el grupo socialista anirá con usted pero por favor no enchufe el ventilador porque eso no es bo para la democracia ni es bo para el ser pobre como está que la deuda contraída desde la primera y hasta la última por cada legislatura y gobierno los intereses que han provocado y que se han pagado sí que se redacte una deuda pero al costat que se redacte también en que s'ha invertido porque así se han invertido X miliones un gobierno y si un gobierno ha hecho por ejemplo el multifuncional o ha hecho el ambulatorio o ha hecho cualquier casa o ha hecho cualquier edificio lo ha hecho creyendo que era lo mejor y tenía el recolzamiento de todo aquel ciudadano que lo había votado en ese momento a ese gobierno por lo tanto es totalmente está totalmente legítima para hacerlo ¿Qui es usted o qui puede cuestionar eso? Es que nosotros no lo entenemos ¿Volem ver qué se ha hecho en qué se han endeudado cada legislatura? Pues mira pues a lo mejor la legislatura que va a hacer l'ambulatorio municipal pues endeudada en aquel día en X milions pero tenemos ambulatorio municipal o el que va a hacer el carrer del patí o el que va a hacer consevol otro edificio eso es muy subjetivo es que de veras yo usted lo entén usted lo que vol es transparencia pero mira todo lo que sea hablar de transparencia y mirar cap arre es buscar problemas donde no n'hi ha y si usted sabe de veras que no hay alguien que ha hecho algo diga a mí que yo lo acompañaré al primer juzgado de guardia de Nunciero nosotros los primeros en usted pero no dice damos la tabla porque eso quedamos mal mire así digo se realiza se realiza una auditoría económica y contractual para revisar aquellos contratos con presupuestos que no correspondan a la realidad y entenderlos como excesivos contratos con presupuestos que no corresponden a la realidad y quina realidad para usted Matrix o quina realidad para usted la su realidad a lo mejor no es la meua es decir es que así hay una serie de cosas que yo no sé eso cuando lo ha hecho en esa noche que es lo que había sopar porque yo no lo entiendo porque dice el parque de Renfe pues mira en aquel momento a lo mejor resulta que aquel gobierno yo no sé quién estaba gobernando pues a lo mejor vendría el señor alcalde y le diría mira usted es que allí somos un grupo de gente que nos falta un parque ahí pues en aquel momento no habría dinero para la partida en informes tècnics dirían que sí y el farían ¿qué es usted para decir que ese parque de Renfe no está bien hecho? pero ¿qué es usted para decirlo? ni usted ni yo ni ningú en aquel momento si está recolzado por el gobierno que ha sido legitimado por el pueblo y está recolzado por los informes tècnics pues se ha acabado y le digo una cosa no tengo ni idea de quién lo ha hecho no lo sé si el Quadripartit o el Partido Socialista o quién es me tiene exactamente igual porque soy un demócrata convencido soy un demócrata convencido y no un autoritarismo por lo tanto todo eso que está diciendo usted ya le he dicho le he adelantado que nosotros lo haremos apoyar volamos saber también cuánta gente se ha contratado pero así hay una por parte de usted que dice un estudio sobre el incremento de la pantalla municipal en relación al incremento de población y se detalla por legislatura pero ¿qué tiene que ver el ratio de población en lo que es la contratación? Absolutamente res la contratación va en función la contratación va en función de las prioridades que cada gobierno le da no tiene absolutamente res que ver porque hoy tengo 25.000 habitantes voy a tener 250 trabajadores a ver si tiene 20.000 y tener 150 trabajadores no tiene absolutamente res que ver eso va en función de quien está gobernando en este momento las prioridades que le da y quins son los servicios que le da al su pueblo nosotros este grupo que estamos hablando ya hemos dicho en varias ocasiones que es lo que haría el que haría yo pienso tornaría punt a repasarlo y a ver exactamente qué es lo que vol porque no n'hi ha cap de punt de 1 al 7 que realmente es una ambigüedad total pero ya li digo no le voy a donar el gusto de decir que ningú el recolza el Partido Socialista el recolza es transparencia totalmente la que usted oiga ahora bien si el equipo de gobierno o un equipo de 55 personas a trabajar en lo que usted está diciendo pues adelante nosotros también el recolzaremos bueno muchas gracias nosotros se en irem se en irem a hablar la seua intervención señor Andrés pero va en la línea de lo que comentaba el Partido Socialista y el portaveu de Verge primer nosotros no disfrutaremos en esta legislatura de estos informes porque lo que no voy a hacer es y ya le digo de antemá es al personal de l'area económica apartar de todas las faenas de la Junta para centrarse exclusivamente en eso anirá a hacerse en la medida de las posibilidades va a dar la orden pero anirá a hacerse en la medida de las posibilidades muchas cosas de las que demandan ahí como usted ha dicho el señor Valentín las tiene usted mateixa en todos los presupuestos día a día y en la línea en ese momento considera que el cambio de seguridad y el nuevo reglamento de la policía local pues se tenía que incrementar personas claro y ese dato usted irá en el equipo del gobierno de los años 90 incrementar la plantilla y no sé cuántas personas normal si fijar 30 personas más de policía o sea en esos datos cada uno puede traer la suya valoración y la suya opinión política de las cosas de todas maneras por lo que veo así ningú de pinta de no reconstruir la propuesta porque yo creo que todo el grupo en transparencia pero concreto más las cosas y espero sentir la suya propuesta ahora mateixa sin que le te pasas la palabra muy bien gracias no es sorprendente para nada las sus reacciones tanto de unos como de otros no es sorprendente para nada porque sabía sabía de sobre como no se han reaccionado lo que no tienen es capacidad ni tan si es que era de votar de votar en contra tot i que se nos van tragar unas cuantas en la meua última intervención no lo digo pero si es que se las tienen que tragar se las tragaran mire sobre 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 el tema de que ya dan por supuesto señor Valentín todos dan por supuesto el portavoz del partido socialista usted da por supuesto que los ayuntamientos tienen que endeudarse en el momento ya dan por supuesto que los ayuntamientos tienen que endeudarse y más con las cantidades que ustedes han endeudado ya demuestran ser unos gestores irresponsables porque a usted y a mí me parece muy bien que usted decida en su vida su vida particular decida endeudarse para comprar una vivienda pero que usted decida por todos los vecinos que se tienen que endeudar y que a lo largo de 10, 15, 20 años van a tener que pagar más impuestos injustos y van a subir en los impuestos para pagar los endeudamientos que usted ha ocasionado o que el grupo socialista ha ocasionado pues me parece que es injusto y irresponsable todo gestor todo gestor de empresa de casa particular de ayuntamiento de órganos superiores que gestiona por encima de sus posibilidades y en deuda es un mal gestor y un gestor irresponsable y los resultados están ahora mismo en nuestra sociedad pero como para vos para ustedes la democracia que ustedes han elegido y el tipo de democracia que ustedes quieren hacer es la de endeudar y la de acabar perjudicando finalmente a los vecinos porque realmente endeudar endeudar que es simplemente uno de los puntos de los cuales yo estoy haciendo ahora referencia endeudar es una situación que ustedes crean que lleva unas consecuencias y esas consecuencias que crea el endeudamiento es la situación que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra sociedad y que la han creado aquellos que dicen que para gestionar ayuntamientos que para gestionar sociedades y que para pertenecer a un partido político de la democracia en que hay que endeudar a un ayuntamiento y con ello endeudar a todos los vecinos de su municipio y nosotros pensamos que es una gestión irresponsable y más que lo diga usted señor Valentín que pertenece y que ha manifestado aquí en muchas ocasiones yo pertenezco a la izquierda anticapitalista se coge del brazo se coge se coge se coge se coge del brazo y dice que no que dependen de las bancas ustedes pues claro que dependen de las bancas ¿cómo no van a depender de las bancas si las bancas le han perdonado a su partido cerca de 20 millones de euros? ¿eh? ¿cómo no va a pertenecer? ¿cómo no va a pertenecer? el portavoz del partido socialista dice que que votará que votará a favor que votará a favor pero porque no se atreve a votar en contra y no por usted que usted que usted no ha gestionado pone el ejemplo de que para hacer el ambulatorio no estuvimos que endeudar mire pues para hacer el multifuncional aún no se ha endeudado han sido todo de subvenciones para hacer la la no de la cultura no se ha tenido que endeudar han sido todo subvenciones ha sido también un fracaso por parte de su partido la legislatura pasada a la hora de gestionar proyectos de urbanismo también ha sido un fracaso y los resultados están ahí pero no se ha tenido que endeudar esa política que tienen ustedes de que para gestionar un ayuntamiento tenemos que endeudar y como consecuencia endeudar a todos los vecinos es una responsabilidad nefasta esas decisiones que toman ustedes y dan por hecho que tienen que que endeudar a un ayuntamiento y más en las cantidades que luego que luego como última intervención repasaremos sobre todo esto que están diciendo todos de que necesitaríamos 50 trabajadores necesitaríamos paralizar y obstaculizar el trabajo diario del ayuntamiento pues mire esta persona esta persona que no es nadie yo un ciudadano de a pie un ciudadano de a pie una persona que llega de la sociedad harta ya de escuchar tanta palavería tanta palavería que como consecuencia ha tenido la situación actual pues ha desarrollado un informe que cubre todo eso que no entienden ustedes que se supone que son políticos expertos y que se dedican mucho tiempo a la política y que muchos trabajan para la administración pública casualmente casualmente muchos de ustedes trabajan para la administración pública y casualmente son expertos en todas las materias pues este este chico este chico de a pie un ciudadano de a pie ha elaborado ha elaborado y ha perdido unas horitas no hacía falta que fueran 50 trabajadores del ayuntamiento como están diciendo ustedes que íbamos a paralizar que íbamos a tal no, este señor ha elaborado este señor este señor de a pie que piensa que la gestión pública no puede estar cogida de la mano del endeudamiento y menos del despilfarro y menos del despilfarro ha redactado una serie de informes que a ustedes posiblemente les sorprenderán y a muchos de ustedes tampoco les gusten escuchar entonces claro tenemos claro tenemos claro y teníamos claro cuando presentamos esta moción que todos los que han formado parte de un gobierno municipal tanto en particular como en colectivo en pacto de gobierno y en pactos puntuales de gobierno como hubo Partido Socialista Verde luego con Trásfuga Izquierda Unida Bloch independentistas en fin todo todo este tipo de pactos sin sentido pues estábamos de acuerdo en que no les iba a gustar que intentarían pues sí votar a favor porque no les queda otra pero intentarían hacer su discursito como intentando descreditar descreditar lo que ya necesita no solo este ayuntamiento de SIA sino muchos muchos casi la totalidad de todos los ayuntamientos del marco nacional español en cuanto en cuanto al tema de contratos de dudosa contratos de contratos de dudosa de dudosa realidad como decían ahora aquí contratos contratos con presupuestos que no corresponden a la realidad entendemos como excesivos pues ustedes intentan escudarse intentan esconder la cabeza debajo del brazo eludiendo las muchas las muchas malas gestiones y lo que nosotros hemos entendido que ha sido un mal gasto del erario público del dinero de todos que ustedes han utilizado en muchas ocasiones como si fuera suyo tenemos muchos tenemos el partido socialista la legislatura pasada pagó 74.000 euros pagó ya ya pagó 74.000 euros por un proyecto que no se llegó ni a realizar ni se llegó a poner ni un ladrillo es una mala gestión de 74.000 euros y habría que revisar ese tipo de contrato que se realizó para no hacer nada y se pagaron 74.000 euros yo aquí personalmente he denunciado públicamente y han hecho la mayoría caso omiso caso omiso menos menos alcaldía que me dijo que había revisado así por encima unas facturas que reclamaba un tal José Vicente Montesinos de la empresa Progress Steel que este señor se encontraba en la cárcel por malversación por malversación de caudales públicos por prevaricación por cohecho esto lo hemos denunciado nosotros aquí cuando hablamos de contratos hablamos de un contrato Facebook por 20.000 euros que también realizó el Partido Socialista cuando hablamos de un parque no hablamos del parking de la Renfe hablamos de un parque que se improvisó la legislatura pasada pegado al muro de la Renfe se pusieron ahí unos columpios y también ese contrato nunca se ha revisado nunca ha aparecido y hablamos tengo aquí hasta veintitantos contratos que ustedes que ustedes por lo visto no se han preocupado no se han preocupado de revisar y de analizar pero por lo demás contábamos contábamos con la reacción de todos los grupos si tanto y termino con esto señor alcalde si tanto les preocupa la transparencia y dicen que carece de matización la propuesta ¿por qué no la matizan ustedes? ¿por qué no la matizan ustedes? ¿por qué usted señor Valentín que hace un momento hablaba de transparencia en el... ahora que no vull interrumpirlo pero se está pasando ya dos minutos y medio normal del temps falta set minutos y medio es normal es normal que me interrumpisca señor alcalde en este punto no se preocupe y usted es lo último es lo último es lo último y usted señor Valentín que antes abogaba tanto por la transparencia en el punto anterior de la declaración de endeudamiento y que ahora vote en contra de la transparencia ya estaba pero se ha pasado tres minutos del temps si de munt ha tingut cinc minutos de introducción es que yo creo que bueno pasen al segon tor de intervención señor Valentín si yo es que quería contestarle a cosas concretas que hubiese planteado pero sinceramente lo primero que le puedo decir de forma concreta es que yo no pertenezco a izquierda anticapitalista o sea que usted se otorga el poder de la verdad absoluta y además falsea la militancia de de los propios que estamos aquí mire yo milito en el partido comunista y milito en izquierda unida como movimiento político y social por dejarle claro eso primeramente luego el tema de la deuda el problema de la deuda no es un problema de endeudamiento señor Andrés es decir las administraciones lo tienen y Alemania primera potencia mundial ha estado con niveles de endeudamiento en 2010 con porcentajes superiores a lo que España podía tener y el problema de Silla no es la deuda que ha tenido el problema que ha tenido Silla es que realmente sus presupuestos continuamente han estado falseando su realidad y el problema que ha tenido Silla no solamente ha sido del que ha gobernado aquí la responsabilidad la tenemos todos los miembros que formamos parte de esta mesa y aquí algunas veces algunos portavoces o algunos miembros de este consistorio también han votado a favor de determinados contratos que han sido realmente un agujero para este consistorio y a lo mejor era con criterios de adjudicárselo a gente del municipio y si no recordamos lo que fue realmente la adjudicación de la empresa de la limpieza una empresa adjudicada dentro de nuestro municipio con criterios suyos señor Andrés y realmente el problema que generó nuestro municipio que tuvo que intervenir con uno de los primeros problemas que se encontró este equipo de gobierno por tanto nosotros lo que le criticamos no es que usted exija transparencia no es el mensaje subliminal que usted está teniendo con esta moción que presenta donde usted de alguna manera está cuestionando estos años de democracia porque para usted la democracia es cara y nosotros no vamos a participar de esta votación votaremos con un no rotundo porque para nosotros la democracia no nos cuesta dinero señor Andrés muchas gracias señor Antonio usted había presentado esta moción sabiendo que no 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 vamos a recolzar la por la forma en la que usted la presentó y por eso usted ya señor Andrés la primera reacción que tiene es decir que en el último torn de paraula que usted tiene ane a tragarse las todas y usted se va a pujar a la taula con ningún problema a nosotros lo que es parece inverosímil ser un membre de la oposición y un regidor es que por parte de la equip de gobierno junto de posar junto sobre la taula encara estamos a fosques porque ustedes saben que en el último plenario aprovaran cosas que después van a ser incapaces de hacer y ahora parece ser que van a aprovar cosas las cuales van a continuar siendo incapaces de hacer nosotros estamos en la oposición y tenemos problemas en votar que sí o que no según lo que pensem y de esta aposta que presenta España del 1000 no nos agrada la segunda parte y que lo tenemos diciendo no nos agrada la segunda parte y señor Andrés usted cuando se lo escucha porque lo ha presentado por eso porque se lo escucha lo que provoca cometes usted no sé esa a ver si no se ofende usted de chulería política o de lo que le apetece al cost después de escucharle pues mira si me n'abas tendré en un tipo de responsabilidad porque en algunas cosas existen y en otras no y el gobierno va a hacerles pues lo que le apetece al cost es decir que no no nosotros vamos a continuar en la mateixa creemos que de las cosas que usted presenta sí borde de 10 15 miliós de euros de 3 miliós de euros de 4 miliós de euros no puede hacerse en una legislatura en un año ha de endeudarse otra cosa es que es endeudamiento pero usted siga una una cosa y para nosotros siga una otra cuando usted habla de 74 mil euros de la legislatura pasada de despilfarro a pesar de estar en la oposición en un regidor va a ser a base de las denuncias a la equip de gober que había de contratación de la escoleta en la cual anam a pagar incluso por 3 mil euros a chiquets que no anaron a l'escola i van aconseguir que aquel procés se retardara porque incluso un membre del mateix gober no el va votar por lo tanto la democracia es esta no es la de fa 40 años es imposible es esta que tenemos que mejorarla pues segur que sí que tendrá que ser más participativa y más oberta pues segur que sí pero para que siga más participativa y oberta señor Andrés no pot abarcar todo eso que usted demana porque eso Muchas gracias señor Vicente Muchas gracias señor alcalde Nosotros nos ha dicho irresponsables nos ha dicho irresponsables a todos los que estamos aquí irresponsables porque se han hecho parques que se nos debían de hacer se han pagado fulles de Facebook por una quantidad de sordita y se han pagado planes planos de una escoleta municipal por un arquitecte irresponsables y no lo han denunciado el irresponsable es usted mire los cuatro que estamos aquí del uso socialista no había ninguno nosotros estábamos donde están aquellos allí sentados en la retaguardia irresponsable es usted que está estos cuatro años de legislatura y no va a ser capaz de denunciar el tema irresponsable es usted no nosotros que estamos así usted tenía el poder usted está en la posición que está cansada de decir que así con usted no ha gobernado tiene ninguna responsabilidad usted sí que tiene responsabilidad si usted sabía tantas cosas que tiene más de 20 cosas apuntadas ¿a qué se esperaba el día 25 de novembre del 2015 de 2014 para denunciar eso eso es un irresponsable eso es lo que es irresponsable las cosas que tienen que decir cuando se veuen no de forma oportunista y populista porque mire usted lo que yo le diría es que esta el espírit de esta emoción que presenta a usted me parece correcto si está usted lo que quiere es transparencia igual que nosotros y yo creo que ninguno es que está si no vol la transparencia pero una cosa es querer la transparencia y otra es querer enchufar el ventilador y tirar porquería a todo el mundo sin ser a discrecio eso es lo que nosotros no vegen correcto ahora bien le voy a repetir no seré nosotros es que paralizaremos esta emoción por supuesto que no no le le damos a dar ese gusto le damos a favor todos los puntos todos los puntos a favor para que no se obliga a omplir la boca de que ninguno el recolza claro que sí que lo haremos a recolzar todo lo que sea transparencia lo haremos a recolzar pero mira usted le voy a decir una otra cosa no sé usted cuando hace la emoción la verdad lo que había sopat esa noche usted sabe el nivel de endeudamiento de las poblaciones que tienen con la intensidad esta me parece que no tiene ni idea porque usted habla de silla como si fuera un pueblo que tiene un nivel de endeudamiento que está entre las 8.000 poblaciones de España está la que fa 10 la que fa 15 mira si en sí ya lo que tenemos un problema es que no se ha aprobado un plan de estabilidad presupuestaria por un fallo técnico o por un fallo de tiempo o como lo que queramos decir y eso nos ha dudo a tener vamos a decir que nos ha retes el 50% de las transferencias de la estat durante 4 años pero si ya tiene un endeudamiento per cápita de 627 euros mira Benifalló 835 Cuart de Poblet 666 Beniparrell 815 Picanya 795 Paterna 770 es muy fácil usted se en va a la comunidad valenciana mira la renta per cápita y nosotros estamos en el puesto pues 200 y pico m'enténs o no yo no le voy a decir en eso no estoy diciendo los de que no estamos endeudados pero supongo que estamos endeudados pero no estoy matis si así el gobierno o si lo habéis hecho pues escolta usted yo no estaba así gobernando pero yo lo que le he dicho antes nosotros creemos que si no hay que hacer un ambulatorio y usted hay que endeudar el ayuntamiento en X millones de euros pues yo voy a aplaudir para que la gente pueda ganar dignamente que le vean en quina enfermedad es también le digo una cosa una vez que tenemos todos los servicios pues no va a faltar de 12 meses también es de veras pero eso es responsabilidad política y después el ciudadano ya fica cada uno en que corresponde a los cuatro años pero que venga usted así a decir lo que está bien y lo que está mal pero usted aquí se piensa que es que quiere una lista en todas las inversiones para ver si son responsables o no son responsables pero usted aquí es para decir si es responsable o no es responsable yo es que la verdad responsable es cuando se está gobernando denunciando y usted está que cuatro años la legislatura anterior y tenía 20 cosas apuntadas y no se le da ningún puesto a preguntar ni a denunciar ah perdone es que denunciar para usted es dirlo así que no denunciar denunciar para tirarme flores en la gestión y usted o sea ya lo que se le da 5 o 6 meses si el señor usted ha dicho usted ha dicho que no hay que endeudarse responsable y es que no se le da y es que no se le da y es que no se le da y es de ser buen gestor endeudarse hasta para marcar y es que no se le da diuen que voten a favor y es que no se le da estren y saber que no tienen que tornar a hacer ese tipo de malas gestiones y gestiones irresponsables que hace el component del seu grupo para que no se torna a repetir en el futuro la situación que tenemos ahora mismo en conjuntura social lo que tienen que hacer es eso después respecto a eso que dice que el irresponsable soy yo mire 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 cuando la irresponsabilidad de los grupos que han governado en este consistor y es tan gran hacen finalmente que apareguen ciudadanos de peo que están ya farts que están ya farts de pagar y están ya farts de viure una situación de tensión una situación de tensión y de desesperamiento social por culpa de los gestores en los que han depositado la confianza y apareguen nosotros y comencemos a denunciar públicamente que es en primera instancia de lo que tiene la posibilidad de un ciudadano de peo que está farts de las suyas gestiones y ustedes y ustedes en las gestiones y responsables de los sus partidos los sus partidos que han governado son los que nos han colocado así cuando me van a dar tiempo para que les diga no me os haré un apunt y lo tengo así para que lo pueda consultar cualsevol vehí del pueblo de Silla este ciudadano de peo que no es ningún expert ni trabaja en la administración local eh con muchos con muchos desportaveus con muchos desportaveus que que en la administración pública perdón que trabaja en la administración pública volveí no ho farem públic hasta que no se apruebe la moción y entonces queda concretat que nosotros aportaremos la información que tenemos para que se pueda xilizar esta moción y se pueda traer cuanto antes a la publicidad local y a partir y a partir y a partir de ahí y a partir de ahí ya comenzará la gente a traer conclusiones más exactes y más concretas sobre lo que han sigut les gestiones 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos no no la segunda intervención son 3 minutos eh que después no diga bueno passem a les votaciones a favor de la de la proposta en contra abstencions bé eh passem al punt punt número 3-6 una proposta de traslladar de parades del mercat ambulant que han estat ubicades temporalment en el carrer Castell senyor secretari a proposta d'acord diu així primer aprovar el traslladar de les parades del mercat de venda no sedentària dels dijous actualment ubicades de forma temporal en el carrer Castell a la plaça del mercat nou amb la finalitat d'eliminar la problemàtica que planteja l'actual ubicació de les parades i de dinamitzar i potenciar l'activitat comercial en aquest nou emplaçament segon requerir l'adopció de mesures tendents a facilitar l'afluència de gent a l'edifici del mercat municipal per tal de promoure l'activitat comercial de les parades ocupades i de fomentar el lloguer de les buides molt una proposta de partit socialista si vol fer una xicoteta una xicoteta d'introducció i dir que nosaltres no hem inventat l'aula calenta això és una una proposta del poble com vostè saps senyor alcalde que s'està demanant per part dels comerços i per part dels comerços que n'hi ha al voltant de la plaça del mercat nou i entonces el que estem demanant en aquesta moció és que per a potenciar per a donar-li un poc de vida a el que és la zona de la plaça del mercat nou entonces el que volem és que el carrer de Planeix el carrer de Castells este que n'hi ha aixent l'Ajuntament el carrer de Castells on està diríem que està saturat de paraes de mercat ambulant des dixosos dissabte que se llibere tot a ixe carrer i que se i que se trasllade tot a ixe gent se trasllade a la plaça del mercat nou per a dinamizar i donar-li un poquet més de de moviment a ixe zona és només el que estem demanant que et dona repetir no hem inventat de l'aula calenta perquè és un prec que fan els comercials del poble de fa un monto de temps el que passa per unes coses i altres no es podia fer i nosaltres ho hem plasmat en una fulla moltes gràcies intervencions senyor Antonio és curiós que antes no llamaban vostedes irresponsables i hi ha de veure la responsabilitat amb la que voten vostedes els punts jo espero que ja que a los vecinos de Silla sí que ens va a costar euros lo que ustedes han aprobado antes con el pai del racholar sean también tan responsables con la votación que han tenido antes de inmediatamente empezar a publicar todas esas cosas porque es curioso que la irresponsabilidad y la demagogia sea fácil lanzarla allá y aquí entendíamos la propuesta en la comisión informativa más que como una propuesta como un ruego y por lo tanto nosotros queremos saber para el que no la vuelva a pasar como en el punto anterior cuál es la situación del gobierno ante esta postura porque ni este grupo ha puesto allí a las paradas ni este grupo las va a llevar sin tener una estructura económica encima de la mesa de lo que queremos de este pueblo de qué zonas queremos comerciales colocar y cuál es el interés económico que tenemos todos en beneficiar ciertas zonas de nuestro municipio entonces cuando eso esté encima de la mesa tomaremos la decisión pero quisiéramos saber primero qué va a hacer el gobierno puesto que según entendíamos ya estaban negociaciones ya lo estaba hablando y por lo tanto nos va a pasar como en el punto anterior que votemos lo que votemos dará exactamente igual Vale, muchas gracias señora Andrés Señora Amada Sí, gracias señor alcalde buenas noches a todos bueno pues me parece muy bien lo que proponéis el partido socialista pero y lo que planteáis pero como bien ha dicho el señor Antonio es algo de lo que lo que llevamos ya meses trabajando porque bueno desde el momento en que tanto los vendedores del mercado municipal como los propietarios de los comercios de alrededor nos pidieron al señor alcalde y a mí pues bueno pues la situación que que tenían allí de que pues las paradas no llegaban y tal pues en el momento nos pusimos a trabajar y bueno pues decir que las paradas que hay en la calle Castells estaban ahí previsional desde que se empezó a hacer la reforma del parque que en su momento una vez finalizó la reforma del parque se podían haber devuelto a su estado original que es en la plaza del Mercatnow y bueno pues no se ha hecho antes y se ha demorado un poco más porque hay un procedimiento que hay que seguir como comunicar y bueno comunicar a los vendedores de venta ambulante pues su traslado y demás y y nada y simplemente pues decir eso que que desde el primer momento estamos trabajando y que prácticamente está ya está ya terminado entonces espero haber respondido sí bueno pues decir aprovechar que bueno que a partir de enero el primer jueves de enero pues ya las paradas que hay en la calle Castells no estarán ahí estarán reubicadas a lo que es la plaza del Mercado Nuevo y y nada y nada más simplemente eso No le muchas gracias señor Vicente No res vi dos cosas la primera a l'equip de govern de que vosaltres de que vostès serien coneixedors d'aquest acord que tenien en ellos pero nosotros no érem coneixedors nosotros nos fem eco del problema nosotros como agro de la oposición lo que tenemos que hacer es intentar dar una solución como ustedes entendran pero tant fiquemos negra sobre blanca lo pasamos lo pasamos para registrar entrar registrar a plenaria y se aprueba que vosotros diuen que en general estará perfecte duen tres años de legislatura y no se ha hecho nosotros creíen que ya debería haber hecho y por eso lo duen respecto al señor Navarro hasta que no duía mucha intervención no sabía que estaba hablando de nosotros pero mire si no hay algún plan de actuación realmente o de dinamización de las zonas del pueblo etc. etc. y todo el rollo y eso pero nosotros perfecto lo que pasa es que eso es una cosa que se tiene que hacer cuando ha de ser faca mejor y nosotros siempre vamos a trabajar por los intereses de comercio de Silla y si nosotros creemos que en la zona del Castell por ejemplo no hay un banco en el cual la gente no puede entrar no hay paradas a la derecha y a la izquierda lo cual la gente no puede pasar no hay arrosamientos no hay espantes no hay robatorios y podemos solucionar lo antes de hacer el plan de dinamización y de ver en el que queremos para el pueblo en temas comerciales y nosotros también estaremos ahí porque estamos de acuerdo pues endavant pero yo creo que eso es una cosa que no está de más que no molesta a ningú y que damunt favoris también a un punto de la población que es la plaça del Mercat Nou donde hay unos comercios y también está el mercado ahí que también es de ver que están pasando lo pronto mal en el mercado que de 11 paradas que no hay que de 6 si nosotros desde así no arrastremos un poco la gente hacia allá porque la gente cuando llega al Café Park al Parc al Parc al Parc de la Estación pega a mitad de la gente en torna si nosotros no somos capaces de durar la gente hacia allá para que pase pues al final aniremos morir a poco a poco por lo tanto nosotros creemos que lo que hemos hecho es no res no más que transmitir lo que la gente nos está diciendo de la zona aquella que creemos que es correcta y de la gente estamos llevando un problema lo que es la zona del Carrero del Castell y no res eso es eso muy bien muchas gracias sí señor Valentín nosotros no hemos intervenido en la primera porque volíamos escuchar un poco las propuestas consideramos que es raonable nosotros lo que sí que demanemos es que a banda se pueda estudiar tranquilamente por parte del equipo de gobierno que yo entiendo que sí que se está haciendo pero que el tema de la solución del mercado no ve simplemente si se trajada o el tema si acaba en el carrer del Castell o no o sea es un tema más de fons y de ver qué son las alternativas que se puede dar muy bien muchas gracias señor Antonio nosotros también señor Vicente estamos por el comercio local y por la gente del pueblo y no hace falta un nuevo plan comercial es que ya n'hi ha un es que ya n'hi ha un una otra cosa es que se posa en marxa una otra cosa es que se dinamica es que así ha vingut un conseller a inaugurar ese plan comercial del nuestro pueblo por lo tanto no estamos hablando de fumo yo estoy así asegurado en tierra sé de lo que estoy hablando y lo que se demana es que si se planteja un problema que arrossega de 6 o 7 años pues damunt de la taula pues podría estar más cosas más cosas no solamente estrellat de unos d'unes paraetes a una zona en la que n'hi ha que donar la vida porque está morta prácticamente y eso es perfecto pero n'hi ha un plan comercial de este pueblo que entre tots yo no entre tots diurían de ficarlo y potenciarlo y ponerlo en marxa de eso estoy hablando señor Vicente Muchas gracias señor Andrés Sí por hablar de la propuesta del Grupo Socialista estamos d'acord en cuestión ese truco está creando mucho de conflicto n'hi ha mucho de embotellamiento del vianant es un truco en el cual se está creando una inseguridad notoria y raó que la gente vaya pues en peus de plom por esa zona tot y que pensem y en eso estamos de acuerdo que estaremos de acuerdo en la propuesta que ustedes hacen estaremos también de acuerdo en que tendrá que haber un estudi previo donde se reubiquen y de quina manera se va procedir davant esta propuesta lo que es la propuesta en sí que es la de reubicar y dejar más espai en el carrer castell que n'hi ha un embotellament evident estén d'acord y respaldaremos la propuesta pero en eixas condiciones en que n'hi ha un estudi per part de l'Ajuntament que siga el que s'encarregue de reubicar eixas parades de ventambulantes muchas gracias señora madame sí gracias señora alcalde pues bueno a mí me gustaría añadir a esto que bueno que no es que hayamos tenido señor Vicente Zaragoza todas las legislaturas para hacerlo se ha hecho en el momento que ya le he dicho antes que desde el primer día en que vinieron y nos lo pidieron nos pusimos a trabajar en ello no hace ni hace dos años ni hace tres vale pero usted sí que ha tenido toda la legislatura para preocuparse un poquito del mercado no ahora y ha tenido muchas comisiones informativas para también preguntar e informarse y no ahora no esperar a las comisiones informativas de esta semana pasada que incluso incluso en la que correspondía al mercado no fue capaz ni de presentar la moción se esperó a la comisión de urbanismo a presentarla y yo perfectamente si me hubiese preguntado en cualquier comisión informativa porque esto es de comisión informativa no era necesaria una moción lo hubiese explicado perfectamente como estaba la situación pero es muy bonito pues hacerlo ahora nada más que añadir yo sí que voy a añadir algo señora Amada mire cuando los vecinos están hartos de venir aquí y no les dan soluciones al ayuntamiento por parte de su departamento lo que hacen es buscar a la oposición vale entonces cuando vienen a la oposición automáticamente los ponemos en marcha y lo que hacemos es una moción para que le presten ustedes atención y no los ningunen ni los toren más ¿me entiende? por lo tanto yo cuando vengo aquí a presentar esto es porque me lo han pedido ni más ni menos yo no detecto los problemas por desgracia no tengo ese don la gente viene y me dice ya tengo este problema yo detecto una serie de problemas pero ese concretamente no lo he detectado por lo tanto me dicen mira no lo estás haciendo caso llevamos tres años llorando y aquí nadie nos hace caso ¿qué podemos hacer? pues mira vamos a hacer una moción y sea la única forma que debatamos aquí en el consistorio y a ver qué es lo que pasa pues mire sí que han hecho caso sí que han hecho caso en enero del 2015 seguramente ese trozo va a estar libre y seguramente tendremos potenciado aquella zona por lo tanto no es que aquí seamos oportunistas ni es que aquí llevamos tres años y no hemos planteado nada yo lo planteo cuando me lo dicen y cuando me lo dicen de que aquí hay desidia por parte del equipo de gobierno en este caso en su regiduría pues entonces ese es su problema no mi problema mire no le voy a consentir yo que usted se fiquen la medalla del cambio de las paradas del mercado davant de los vendedores del mercado ¿vale? sobretot porque porten un mes un mes los vendedores del carrer Castell veniendo al mi despatx a que me dicen las reuniones que en ese momento tengo para atenderlos a ellos porque saben desde hace un mes que se me van de ahí ¿eh? no sé si no le voy a consentir que trateixin a la nueva regidora ¿eh? home es que le ha dit las paradas del barquero porque damunt esta propuesta no le la ha presentat ni en la comisión que toca la comisión la comisión de comercio era para haber presentat esta comisión que es la comisión del mercado desde yunzos y usted ve a una comisión que no toca y la presenta sí, sí segurísimo 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 promoción económica es la de cimatxos que la trasladaremos al dilluns o sea es que damunt damunt això la trataremos en una comisión que no tocava o sea i damunt pareix que anem a cambiar el mercado porque usted ha hablado desde el mercado no si es que así no se trata de fijarse de medallas ningú se trata de intentar donar-li soluciones a la gente del mercado y porten desde principi de año intentando cambiar las paradas si usted recuerda la parada de la autobús la cambiaremos sobre el mes de marzo o febrero o por ahí porque haremos la primera intentona pero como la gente ya había pagado la parada de todo el año en el su puesto el ayuntamiento no podía cambiarlos de puesto y per això hasta que el año que ve no tornen a ver les mateixes paraes pues no pueden cambiarles entonces a mí yo le agradezco y usted ha fet la faena que tenía que hacer y se nota que se lo ha trabajado usted ha detectado un problema que es lo que tenía que hacer tan usted como el resto de los regidores en la zona no estoy tirando ni el puro lo que es ¿eh? usted ha fet sí pero es que pero es que no pero es que usted usted le ha dicho que no está haciendo la feina a mí bueno así no 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 si directas ¿vale? entonces yo lo que sí que le digo es que eso porta un trabajo más difícil del que usted o cualsevol que no se conoce la historia con ellos y eso lo han hecho ¿vale? entonces yo creo que eso no es cuestión de atacarse a los otros es cuestión que el veinato los comercios tienen unas necesidades que hoy en día es complica vendre ¿eh? eso perdona pero yo lo dubte ¿eh? perdona pero yo lo dubte porque aixina porque han tenido que modificar la ordenanza han tenido que hacer una serie de cosas que no es aixina que no es que alguien que no lo sabe pues puede ser pero en general lo saben entonces bueno pues lo he dicho el Ayuntamiento está trabajando durante todo el año para hacer eso y en eso no voy que parece que esticando así en una discusión o sea ustedes están a favor de eso otros también y es intento yo había acabado en la segunda intervención intentemos pues los problemas pues solucionarlos pues ya que en 8 años ningún equipo de gobierno anterior ha tornado el puesto el mercado el seu mercado original pues este sí que lo ha considerado en los vecinos supongo que desde hace 7 años están demandando el cambio de las paradas y nadie había prestado atención desde que acaba de reformarse pues bien ha aclarado eso pasamos a votar la propuesta a favor de la propuesta en contra extensión bien pues bueno pues lo he dicho el tema de la propuesta de conmemoración de la violencia de género es de Saussis de la propuesta de la propuesta de la propuesta de la propuesta ¿qué pasa ¿qué pasa en esta propuesta? no no esperar de la propuesta 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 porque creemos de la propuesta de la propuesta si no está en la propuesta de la propuesta de la propuesta ¿de qué se trata de la propuesta de la propuesta de la propuesta? que está desde el año 2012 que la propuesta de la propuesta de la propuesta de la propuesta Buenas noches desde Unión Progreso y Democracia hemos presentado un escrito el pasado 7 de noviembre solicitando traer a debate en el Pleno Municipal la no inclusión de imputados en las listas electorales para las próximas elecciones municipales y autonómicas entonces la pregunta es la predisposición de los grupos a aceptar este tipo de moción y si será admitida a trámite ya que no ha sido para este Pleno me imagino que por cuestiones de tiempo para el Pleno siguiente y luego hacer un pequeño comentario yo como ciudadano de pie también como señor Andrés cuando quiero comprarme una casa por ejemplo 50.000 euros tengo dos opciones para hacerlo una endeudarme con una hipoteca con un banco o dos ahorrarlo y después comprarme la casa es de sentido común la diferencia es que por un lado tenemos un gasto en intereses en intereses de la hipoteca que le tengo que pagar yo al banco y por el otro mientras yo estoy ahorrando me pagan a mí vamos a ser claros lo que pasa en este país y lo que nos ha llevado a la ruina es que un gobierno no quiere ahorrar para que sea el siguiente gobierno de otro color el que haga el gasto y se apunte a la medalla de haber construido un hospital por ejemplo un centro de salud y es mucho más fácil y también este tema de la corrupción que estaba comentando gastas el dinero ahora endeudarnos y quedar bien también de cara a los ciudadanos entonces yo quiero hacer una reflexión simplemente no le digo nada a nadie de que la manera de hacer buena gestión es esa es ser estadistas pensar en el futuro y dejar recursos en vez de gastarnoslos ahora y pensar que mal de muchos consuelo de tontos porque los de al lado estén haciendo exactamente el mismo gasto es lo que está llevando a todo el país a la ruina es absurdo pero bueno pues ya cada uno tiene sus propias conclusiones muy bien muchas gracias bueno yo por el tema de la moción la miraremos ahora si la podemos fijar miraremos a ver pero ya le puedo decir que usted habla de sentir común pues yo creo que ningún partido político así a nivel local va a portar a una persona que ha estado en el choc que tenga causas pendientes en el choc antes de sentir común así en el pueblo nos conectamos todos si yo lo que sea de número 2 en la lista a una persona que ha hecho un delito cuando voy en el careto al mi costado pues la gente pues que fará o sea es sentir común o sea yo creo que no cal ni debatir dices cosas en un plenari o sea simplemente si la gente vol que que voten a un candidato respaldado de una lista de 20 personas pues lo que fará es arropar-se de gente que que li pot aportar cosas si no destruirles ¿vale? es que perdone que le diga pero usted no es una fuerza política de este consistori para debatir les cosas ya lo voy a decir o sea usted si se presenta a nivel local la gente el vota y comença a trabajar en este consistori pues podrá presentar propostes igual que la resta de 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 partits políticos que están así representados eh bé passem ya bueno y si algú vol comentar el tema bueno si algú vol comentar sí señor Antonio yo con todo el respeto le diré que nosotros no vamos a debatir lo obvio es decir si algún partido necesita que eso se refrende públicamente que lo haga nosotros no sencillamente porque ni nos los planteamos que sumo plantear si usted va a llevar algo en sus listas el que tenga la duda que se lo plante los verdes no tenemos la duda si UPyD tiene la duda pues cada uno que se plantea lo que quiera y después yo le recojo todo todos los buenos consejos sobre la deuda y todas estas cosas y que pero la acción política también a veces necesita endeudarse para hacer cosas beneficios de su pueblo otra cosa es el despilfarro y lógicamente ahí estaríamos de acuerdo el despilfarro hay que denunciarlo pero que endeudarse los ayuntamientos las casas las familias y las personas pues hay que endeudarse porque cuando uno quiere comprarse un coche no tiene seguramente los 20.000 euros los 18.000 los 12.000 en ese momento otra cosa es el despilfarro y ahí sí que lógicamente estamos de acuerdo con usted Muy bien Sí, señor Valentino Bueno contestaré breve una ciudadano de a pie creo que somos todos y los que estamos aquí pagamos nuestros impuestos y vivimos el día a día de la calle no solo lo es ni usted ni el portavoz de España 2000 yo creo que todos tenemos nuestros nuestros problemas y nuestras nuestras inquietudes y por eso estamos aquí con respecto al tema de los imputados me reafirmo las palabras que ha dicho el portavoz de los verdes Antonio Navarro nosotros no tenemos que que dar ningún tipo de explicación porque evidentemente es que no tenemos no tenemos ni lo vamos a aceptar que esté si estuviese ¿vale? y bueno luego ya con el tema de rogos y preguntas sí que quería hacer varias cosas empezamos ya ¿vale? vale bien una es en el anterior pleno le dábamos una relación de seis empresas que operaban en la estación de contenedores de aquí de Adir y le urgíamos a que de alguna manera pusiese el funcionamiento del ayuntamiento porque estábamos hablando de recaudar dinero para de alguna forma ingresos extraordinarios no contemplados que se pudiesen utilizar para prestar servicios sociales básicos dentro de nuestro municipio aparte de las seis empresas que nosotros ya le dijimos en su momento también hemos estado haciendo investigación y hemos visto como otra más tras base solar pues en su propia página web llega a publicitar que dispone de 20.000 metros cuadrados en la estación de contenedores ¿no? donde prestan servicios de depósito aduanero depósito de contenedores vacíos terminal ferroviaria también servicios frigoríficos nosotros le urgimos realmente a que el ayuntamiento actúe de una vez por todas con lo que está pasando dentro de Adir porque no vamos a entender que después de tres años todavía fecha de hoy no tengamos ningún euro ningún ingreso por esas actividades que se están desarrollando por grandes empresas que podrían estar tributando en nuestro municipio con IAE y con el IBI correspondiente y que a fecha de hoy no lo están haciendo nosotros desde nuestra responsabilidad le planteamos propuestas para que este ayuntamiento obtenga ingresos extraordinarios no contemplados también una vez más se demuestra con los datos que ofrecen las empresas la cantidad de tráfico pesado que circula y atraviesa la avenida Espioca que es parte es la responsable principal de cómo se encuentra esa infraestructura con los blandones con el bacheado que realmente necesita y lo que no puede ser es que encima este ayuntamiento no ingrese y tenga que asumir esos costes eso también la propia ley establece el procedimiento para imputar esas responsabilidades incluso a la DIF que no estaría exenta por ser empresa pública de hacer esas reparaciones de toda esa pavimentación de esa urbanización que es el acceso principal a nuestro municipio y no vamos a entender que encima nos gastemos dinero con recursos que no tenemos luego también le queríamos hacer referencia a que en una de las mociones que nosotros planteábamos aquí con el recargo sobre las viviendas vacías para el tema del IBI con el 50% sabemos que a fecha de hoy tampoco hemos hecho nada y sin embargo en el censo del INE el Instituto Nacional de Estadística figuran que en sí ya hay 1.655 viviendas vacías donde el principal tenedor es la banca que de alguna forma no ha podido poner en el mercado esas viviendas nosotros pedimos y se lo volvemos a exigir señor alcalde que eso se haga porque partidos de su mismo color en Paterna por ejemplo han establecido esos mecanismos que es cierto que pueden estar en un vacío legal si se aplica o no se deja de aplicar pero bueno es la propuesta y sobre todo el planteamiento político del equipo de gobierno luego también en el anterior pleno ordinario en el pleno de octubre se aprobaba una moción por unanimidad referente al tema del plan de inundaciones al plan de actuación frente al riesgo de inundaciones nosotros hemos estado haciendo consultas no nos costa que se haya puesto el mecanismo de este ayuntamiento en funcionamiento para redactar el documento ha pasado un mes el plazo cumple en noviembre del 2015 y nosotros sí que creemos que es la responsabilidad de este equipo de gobierno salir con ese documento elaborado principalmente por la problemática que tiene este municipio con las inundaciones y ese documento debería haber estado ya hace años redactado no tardemos en empezar a prepararlo y a elaborarlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Antonio sí dos cuestiones cortitas una es fa más de 5 meses presentarmos una denuncia por un maltratamiento animal contra el ayuntamiento de Silla y ustedes me contestaban desde esa parte que no me hubiera mucha preocupación porque no había uno sino dos en este tiempo en la bolsa o en el personal que había entrado a trabajar porque entraba desde 50 personas que andaban a trabajar ustedes públicamente se comprometieron a que no uno dos me digueren anirían al poliesportivo el 17 pasado no estaba si van a anar señor Andrés contestando a lo que volvía a decir señor Valentín cuando el el representante de de UPyD se refiere a ciudadano de a pie ciudadano de a pie quiere decir que ocupas o no ocupas un cargo público finalmente y lo ocupas no viendo ocupado un cargo de responsabilidad de gobierno es un ciudadano de pie que llega nuevo no ha ocupado ninguna responsabilidad de gobierno y tiene otra percepción muy diferente de la que se tiene cuando se ha ocupado un cargo de gobierno aparte de la responsabilidad y además no trabaja en administraciones públicas se referiría a eso también ¿no? pues sí y pasando y pasando y pasando a los ruegos y preguntas un grupo de vecinos nos demana fa fa ya años se nos recordaba el arbre el pie el pie de entrada al parque desde la plaça hasta el parque se adornava se adornava de boles de llums y se fea d'alguna manera una recuperación nadalenca para sí para los vecinos del nuestro pueblo y para la joventud ¿no? porque tenga ese arbre simbólic en el nuestro municipio los detalles y los jums imagina que todavía estarán en posesión de la Junta no están bueno no n'hi ha res ya de de eso pues si queda algo si queda algo nos agradaría en perpetuación de los vecinos que se revisa si queda algo y que se posa a la base de bueno yo faría de interlocutor en este caso que quede un poco como encarregado de presentar la propuesta así sobre el parque del famós parque de les pedres el parque que n'hi ha enfront de l'institut Enric Valor no té ni una papelera pero desde fa más años que la Taral o sea desde que se va construir ese parque desde que ese parque se pica allí no té ni una papelera señor n'hi ha alguna a la parte de la avenguda en un parque sí a la parte de la avenguda n'hi ha una papelera que no perteneix al parque en un parque que está enfront de un institut y que té y que té una concurrencia y que té una concurrencia de joventud y de y de todo tipo de veíns del poble a todas las horas y ese parque no tiene ninguna papelera crea mucha bruticia y crea y crea realmente que parega más vell y que estiga en más malestar del que del que está entonces claro es un greu problema el que tenemos de las papeleras y nos agradaría pues que en este parque por lo menos ya se prenguera creo que lo habéis dicho en varias ocasiones pero bueno lo tornamos a repetir porque creemos que es el nuestro deudio después en relación a una cosa que llevois comentar y que creo que deuríen ya prender en consideración deguem 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 d'estar ya más de 4 años en el projecte del carrer València en la vinguda Reis Católics Plaza España que pareix que estiga allò en la época medieval y realmente no se ha actuado no han vengut los dinos desde la Generalitat y muchos veíns demanen que se obliga el acceso desde José María Perman hasta la vinguda Reis Católics porque el tránsit y la vuelta que n'hi ha que donar desde José María Perman para entrar a la vinguda Reis Católics pues la veritat que es un poquet molest y que no se obliga a irse entrant después de tant años que ahí no se ha actuado pues creuríen que sería un detall per part de l'Ajuntament yo sé que me dirá que n'hi ha una acera que n'hi ha tal pero bueno es que el projecte y el tiempo en el cual se tenía que ejecutar el proyecto no se ha cumplido y nos agradaría y nos agradaría pues que l'Ajuntament ya prenderá una decisión sobre eso también nos agradaría saber porque creo que usted ha nomenado a principios del plenario sobre la mort de don Fernando que se ha nomenado fin predilecte del pueblo ¿vale? y ya está que se ha nomenado que se ha nomenado que se ha nomenado esperando a los hermanos o lo que sea todos tenemos ahí familia que han ganado entonces es algo barato y que yo creo que la prevención no está mal después pues también les diría que se ha nomenado que se ha nomenado en una placa en el nombre y que la gente cuando pase por allí se ha nomenado en quien carrera está y por último es el barrio donde yo he visto que estoy mirando todos los días que son les faroles que n'hi ha en Morir de Magalló perdón en Morir de Magalló les faroles que n'hi ha en Reis Catòlics en el parque pues de 20 faroles que n'hi ha només que n'hi ha 8 o 9 que funcionen les altres estan totes reventades per lo tant si les poden canviar o ficarles en condicionarles ja està faroles que están apagades o que están trengades es que si están apagades estan fete esa aposta per ahorrar energia per això altra cosa es que estiguen apedrejades i el cristal trengat i tot això pero si están apagades es que está feta aposta pel tema de la eficiència energética bé el tema del tema ah volia dir alguna ah perdón sí Bé gràcies alcalde avui és l'últim plenari del nostre secretari Lluís i per tant del grup municipal socialista suposa que els altres companys també estaran d'acord agrair-li el seu servei a este poble desitjar-li que al poble que vaja tinga un bon estar i segurament se'n portarà recordarà este plenari que serán imborrables si algun dia es quereu un llibre mos acabaré de decirlo molta sort en el teu destí moltes gràcies i moltes gràcies pel teu treball comence per el final jo sí que m'havia deixat ja que era l'últim plenari de Lluís he donat-li les gràcies per la seva implicació en aquests tests tan complicats la qual pareix que costa implicar-se jo li agrair aquesta implicació que ha fet durant el temps que hem compartit junts i pues res espero que se'n recordi molt de Silla i això vol dir que encara que se'n va a prosperar un ajuntament més gran i tot això espero que se'n recordi en Silla que així l'hem cuidat bé i mos ha cuidat bé a mosatros pense que mos ha assessorat correctament quan deu de fer un secretari i xina que agrair-li els seus serveis i que li vaig a molt bé bé bueno arroplegar esprecs el tema de don Fernando pues comentar-li el tema del pàrroco a banda de ser fi predilecte pàrroco del poble supon que es de la parròquia o les parròquies que anen Silla li faran alguna missa o alguna cosa mosatros institucionalment pues lo que hem fet es publicar-ho a nivell de premsa i la web de l'Ajuntament i pues en per part de l'Ajuntament pues enviar-li una corona de flors i demà a les 4 i mitja pues serà el el enterro perquè ho vingui anar a Pai Porta el tema de la plaça d'Espanya pues li ho torna a dir el senyor Andrés no podem obrir un carrer però n'hi ha un pas de peatons està el pas de peatons fet si no estigués el pas de peatons pues intentaríem habilitar-lo com fora la plaça d'Espanya i això ho té d'acabar les obres de la Generalitat n'hi ha una dotació pressupostària per al 2015 i pues tinc una reunió pendent per a la setmana que ve en la que m'han de explicar en aquesta dotació pressupostària què és lo que van a fer si van a desentar la plaça o què és lo que van a fer en aquest pressupost que han ficat per al 2015 per a silla del tema de les pluvials el tema de les papereres ho tenim demanat des de fa diverses setmanes no sols per al parque que vostè diu en el parque de la Vega també els veïns també m'han demanat papereres i han demanat papereres per als dos puestos estem esperant a que ens arriben són papereres que ens hem de subministrar l'empresa sense cos per a l'Ajuntament i estem esperant a que ens les servisquen el tema de l'Abre de l'Adal l'última vegada com vostè sap es pega foc l'Abre i material de l'Ajuntament per a decorar-lo no tenim i si n'hi haguer algun material no inflamable per això hauríem de llogar-lo i vostè sap sí autoritzaria que fora per part dels veïns que poguen adornar algun Abre del parque però com m'han però si no tenim material elèctric i segura a dia d'avui per a il·luminar les coses altra cosa que cada veï el balcón i tot això es adorna el balcón és com de humana però dic jo que s'autoritzaria que un grup de veïns adornara un Abre del parque depèn de si venen a mi m'han presentat una proposta per a si vostè diu que a vostè li ho han dit perquè ho parlen al pleno però tinc una proposta per escrit presentar sap el que vull dir-li altra cosa és que siguem una cosa enlluminar per a mi estem parlant de perill i d'assegurança de les persones que passen això no, no, per suposo un veïn no pot apujar-se en una escala a 10 metros a decorar un arbre i això ho tinc més clar que l'aula però de totes maneres el que volia comentar és que tinc un escrit presentat i aquesta persona quan faig l'atenció al veïn el citaré per a que m'expliqui el que vol i dir-li el que l'Ajuntament li pot oferir pel tema de les empreses se prendrà nota d'aquesta nova empresa que vostè diu per averiguar el tema del pàncris són els tècnics els que li donarem l'ordre en el seu dia que ho prepararen i res el tema del vagó embolat en els paus embolats en l'Antonio no s'ha fet res que no saps que hem fet els anys anteriors no s'han fet res els anys anteriors cinc voles també s'han fet els anys anteriors el que passa és que no ho han dit en un cartell ah bueno això és una altra cosa però fer-ho ho han fet ah bueno vostè tendria que haver-lo denunciat nosaltres no s'hem enterat fer un vagó embolat de cinc voles de la manera que està muntada jo no veig que siga tinga alguna cosa diferent a fer un bombolat de dos voles si no té ningun problema no sé per què no contesta per escrit però és que vostè és un preu que fa no no nosaltres presentarem una denúncia per escrit a l'Ajuntament vostè diu això no és una denúncia vostè sí sí denunciem el maltratament animal per col·locar simboles de foc a un animal en una plaça que paguem tot el poble vostè diu que això és normal pot posar un paper és normal ja està perfecte bé i crec que ja no me queda res més jo quan parli d'en lo dels treballadors jo quan li vas dir un o no dos no va ser per això jo per exemple en el comentari que vaig fer en ningun moment dit res no però això volia obtenir ese punt que no m'he quedat jo sé que li vas dir un o no dos però estàvem parlant del tema de fontaners me pareix que va en el poli en concret ja miraré el vídeo ja miraré el vídeo que tenim les actes graves en vídeo no és una qüestió nostra és que quan anàvem al poli nosaltres preguntarem però les persones que estaven treballant allí plurà també preguntarem encara no han vingut ja li dic jo miraré en principi encara no han vingut no me recorden què va ser però ja li dic jo que va ser parlant del tema de fontaners o d'electricistes en el tema de lo de en sèrio o per lo menos si vostè entengué que en ese moment jo a sobre no encara no han vingut jo revisaré perquè sé molt bé o pense que sé molt bé lo que vas dir perquè la gent del poli esportiu i això ho hem comentat en el ple s'ha comentat en l'últim ple o sigui la gent del poli esportiu sabia en gener del 2014 que no anàvem a fer eixa substitució i eixa jubilació no anàvem a substituir per ninguna persona això saben tots tots els treballadors del poli esportiu i la setmana passada tinguin també reunió amb la gent del poli esportiu Bé moltes gràcies a tots per la gestió Alcalde la pregunta nostra de les vivents de Juides La pregunta de? De les vivents de Juides Ah doncs on mirarem on mirarem Bé moltes gràcies a tots i està el pleno que ve el pleno que ve